¿De acuerdo? Iniciamos la grabación. Ahí estamos. Buenos días a todos y bienvenidos a este curso, a esta sesión sobre la aplicación de la actividad investigadora para el reconocimiento y extensión de esa serie de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Un curso que, como me imagino conocer, desde hace unos cuantos años que vine celebrando la biblioteca para daros apoyo en este grámite, que tanta importancia ha cobrado en los últimos tiempos. En esta ocasión, ya lo hicimos el año pasado, se trata de un curso online. Todo lo vamos a hacer a través del uso de la web. El curso se compone de una parte, de una sesión teórica, que es a la que asistís esta mañana, que va a tener una duración de tres horas. Se trata de una sesión síncrona. En principio, se prevé que todos asistáis a ella y va a tener como complemento un par de horas de trabajo autónomo por vuestra parte y que este trabajo autónomo va a consistir en la redacción de un borrador de solicitud para la obtención de ese exenio. Estableceremos una fecha de entrega para este borrador y, simplemente, pues, esa actividad se corregirá. A los que estéis este año en condiciones de pedirse exenio, pues, la corrección del borrador os servirá para, a continuación, rellenar la solicitud. Y a los que no, los que hayan apuntado, simplemente, bueno, pues, de manera, llamémosle, preventiva, es decir, simplemente por ir un poco conociendo por menos los tíos de cara al año que viene o al siguiente, bueno, pues, ya también ese borrador adelantado, pues, de cara al año que viene o a la convocatoria en la que vayáis a presentar. ¿Vale? Ok. No me he presentado. Me imagino, bueno, muchos de ustedes ya me conocéis, soy Angel Delgado, soy bibliotecario de la universidad, responsable de información, información de usuario, ahí tenéis mi correo electrónico, ahí tenéis mi número de teléfono. Bueno, objetivos del curso, pues, conocer el procedimiento de solicitud para el reconocimiento de esa serie de investigación, saber cuáles son los requisitos para acudir a la convocatoria, aprender a utilizar las herramientas bibliométricas para el hallazgo de indicios de calidad de las publicaciones, de las aportaciones y, finalmente, como objetivo último, cumplimentar adecuadamente la solicitud. Bueno, realmente el objetivo último es conseguir echar la solicitud y que venga aprobada, que venga devuelta de manera positiva. Espero que todo lo consiga él. El programa del curso, pues, este que tenéis por aquí. Vamos a introducir qué son los enseños de investigación. Vamos a hablar de los criterios que establece la CEÑA para las aportaciones a presentar en los distintos campos. Vamos a hablar de indicios de calidad para las revistas académicas, para las revistas científicas. Vamos a hablar de indicios de calidad para libros y capítulos de lima, para monografía y capítulos. Vamos a ver cómo se redacta el campo de indicios de calidad y vamos a ver también cómo se redacta el campo resho. ¿Vale? Ese es el programa que nos planteamos. Bien, cuestiones de organización. Bueno, en principio, la idea es que atendáis a la clase y que establezcamos o vamos a ir haciendo, digamos, paradas por bloque. ¿Vale? Y en esas paradas por bloque, pues, abriremos un turno de preguntas. ¿Vale? Para ese turno de preguntas vamos a poder utilizar bien el chat, que ya habéis visto que funciona, pero también cabe la posibilidad de que utilicemos los micrófonos. Si tenéis configurado los micrófonos, también porque sea un poco de una manera un poco más rápida, bueno, pues, intentaré daros pausa por… perdón, daros pausa, digo… daros paso por el audio, ¿vale? Para de esta manera podéis plantear las preguntas de una manera mucho más rápida. Si alguien tiene algo urgentísimo que decir o algo que aportar rapidísimamente, bueno, pues, ya he visto también que hay una herramienta para levantar la mano. Si levantéis la mano, yo lo veo, ¿vale? Y os puedo también dar paso en un momento dado. No obstante, creo que lo más adecuado, en principio, es que eso, vayamos haciendo cortes por bloque y en esos cortes, pues, vayamos planteando las distintas preguntas a las distintas cuestiones, ¿vale? Pues nada. Un segundito, que estoy yo cambiando de pantalla. Vale. Decíamos… la presentación está… bueno, una cosa es verdad. Tienes razón, justo que esto no lo he dicho yo. Pregunta justo si la presentación estará disponible. Si todo va a estar disponible, ¿vale? Tanto la grabación de esta sesión que estamos teniendo ahora, como la presentación que voy a utilizar, como, por supuesto, todos los materiales en los que vamos a explicaros, en los que se va a explicar, cómo rellenar la solicitud y cómo rellenar los indicios de calidad. Como cada año vamos a tener un tutorial que justo sirve para eso, para explicar cómo rellenar la solicitud y eso también lo vamos a poner a vuestra disposición. Ok. Pues, si os parece, comenzamos por el primer bloque. Para hablar de sesenios, para introducir el tema de los sesenios, filosofía de evaluación y convocatoria. ¿Qué son los sesenios de investigación? Lo decimos, son el reconocimiento de la actividad investigadora realizada por profesores universitarios y científicos del CSIC durante un periodo, y atención a esto, no necesariamente consecutivo, de seis años, ¿vale? Reconocimiento de la actividad investigadora, del profesorado de las universidades y de los investigadores del CSIC para periodos de seis años. ¿Quién otorga este reconocimiento? Pues, en primera instancia, en la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, la propia CNA que lleva a cabo tanto el proceso de evaluación como el de reconocimiento. La CNA que, como bien sabéis, pues, hace ya algún tiempo se integró dentro de la ANECA. Decimos esto en primera instancia, bueno, porque ya veremos que para el profesorado no funcionario, pues, son las propias universidades las que hacen el reconocimiento, ¿vale? Es la CNA que evalúa, pero son las universidades las que hacen el reconocimiento. Aquí justo lo decimos, ¿vale? De manera subsidiaria, algunas universidades en colaboración con la CNA habilitan procedimientos para llevar a cabo este reconocimiento para profesores que pertenecen, bueno, pues, a las categorías de personal laboral. La CNA es una convocatoria anual, generalmente en torno a diciembre, que abre el proceso de solicitud. Esta convocatoria, pues, es justo la que se publicó el pasado viernes, ¿vale? En otras ocasiones, en otros años, hemos impartido este curso sin que la convocatoria aún se hubiese hecho pública. Este año, por suerte, pues, ya la tenemos combinada. Los aspirantes, para poder solicitar sexenio, tenéis que cumplimentar la correspondiente solicitud y también los anexos. Además, tendréis que cursarla por vía telemática o bien, les digo, la solicitud se podrá cursar también por vía presencial. Beneficios que sostienen de la obtención de un sexenio, de la concesión de un sexenio. Por una parte, los beneficios económicos para el profesorado o funcionario, y creo recordar que se estaba también ya negociando para los profesores que pertenecen a las categorías de personal laboral. La concesión de uno o varios sexenios da lugar a la remodelación del correspondiente complemento económico en la nómina de estos profesores e investigadores, ¿vale? Además, estamos hablando de una remodelación con carácter retroactivo, en el sentido de, ahora lo veremos, la resolución de los sexenios llega habitualmente en torno a junio, pero el pago de este complemento se retrotrae a enero del año de la concesión. Por otra parte, beneficios sobre la carga docente. Como conocéis más que de sobra, desde el año 2012, bueno, pues, se decidió, o decidieron, que el reparto de la carga docente iba en función del número de sexenios que cada profesor, que cada investigador poseía. Y esto, en principio, sigue vigente. Bien, es cierto, bueno, pues, que se ha ido matizando, tamizando un poco, se ha ido minorando la carga docente para aquellos profesores que no tenían los sexenios que a priori les correspondían, pero lo cierto y verdad es que esto aún sigue siendo, aún sigue siendo de aplicación. ¿Quién puede solicitar el reconocimiento de sexenios? Lo decíamos antes, los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de las universidades públicas españolas. También los funcionarios de carrera del CSIC, es decir, profesores de investigación, investigadores científicos y científicos titulares. Pueden hacerlo, que esto lo hemos dicho, los funcionarios de carrera, pero también los funcionarios de interino, que esta es una de las modificaciones que entró en vigor el año pasado. Es decir, aquellos que tengan plaza en propiedad, pero también aquellos que estén ocupando plaza de funcionarios interinos. funcionarios interinos. Creo recordar que el requisito es que vaya a estar contratado a fecha 31 del 12 de 2018. Si esto es así, se puede pedir sexenio. Alternativamente, también pueden solicitar reconocimiento de sexenios a aquellos profesores que no son funcionarios, pero que pertenezcan a universidades que tengan firmado un convenio con la CMI para la evaluación de su actividad investigadora. Ahora, que entrarían los doctores con vinculación permanente, es decir, personal contratado doctor y también los profesores colaboradores. Y también, desde el año pasado, desde el año 2018, en fin, a raíz de una sentencia que hizo modificar la convocatoria y que incluso hizo modificar el plazo de presentación de solicitudes de sexenio, también puede solicitarlo el profesorado contratado doctor interino. Profesorado contratado doctor interino. Eso era lo que decía el año pasado la CMI e incluso lo que, bueno, la convocatoria propia de la Universidad Pablo Doravilla acabó también incorporando mediante resolución rectoral. También pueden pedirlo los profesores de universidades privadas cuyas universidades efectivamente tengan convenio con la CMI. ¿Qué se valora en este procedimiento? Pues básicamente se trata de una valoración parcial de la actividad investigadora del solicitante. Parcial porque se circunscribe solo a seis años, a seis años a la elección del solicitante. ¿Vale? Para poder valorar, para poder evaluar estos seis años, digamos que comprenden el tramo, el sexenio, lo que se hace es presentar cinco aportaciones, cinco aportaciones que generalmente son publicaciones de las llamadas ordinaria, son aportaciones de las llamadas ordinaria que normalmente son publicaciones. Es decir, libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y anotaciones a textos de reconocido valor científico en su área de conocimiento, artículos de valor científico en revistas de reconocido prestigio en su ámbito y también patentes o modelos de utilidad de importancia económica demostrados. Bien. El marco legislativo para la obtención de reconocimientos sexenios puede consultarse en la página web de la CMI. ¿Vale? Están todas las disposiciones o toda la regulación que durante los últimos años se han ido acumulando en referencia a este proceso, a este procedimiento de evaluación. Para esta convocatoria, para este año, el plazo de presentación, que ya está abierto, se va a extender hasta el día 18 de enero de 2019. Esta es una novedad que se introduce hace tres años. La novedad es la de no tener que estar comiéndose los polvorones y tecleando. Hasta hace tres años, el tope para la solicitud de sexenio era siempre el 31 de diciembre. Y hace tres años lo pasaron en el 15, quiero recordar, el año pasado, por aquello de la modificación, ¿no?, de los interinos, se fue a 31 de enero. Bueno, y este año nos ha puesto 18 de enero. Quiere decir esto, que tenemos, que tenéis mes y medio por delante, para preparar y cursar la solicitud. En principio, bueno, pues tiempo más que sobrado, ¿eh? Tiempo más que sobrado para que esto se haga y se haga correctamente. Como decía, la convocatoria se publicó en el político oficial del estado del 30 de noviembre, ¿vale? Y la podéis consultar, bueno, pues cuando queráis, ¿vale? Ahí os dejo también la URL luego, para que podáis acceder a ella directamente. Requisitos para poder acudir a esta convocatoria, los que decíamos, pertenecer a las propias caras de funcionarios anteriormente mencionadas y, además, y además de esto, esto es importante, encontrarse en una de las siguientes situaciones. Aquellos cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de 2012 hubiera terminado en años anteriores. Es decir, aquellos profesores que tienen seis años nuevos disponibles, ¿vale? Seis años nuevos disponibles. Seis años nuevos que nunca se hayan sometido a evaluación, ¿vale? Y que tampoco hayan quedado atrás después de haber hecho alguna otra, alguna otra evaluación. También pueden presentarse aquellos que nunca se han presentado anteriormente y que tengan ese mínimo de seis años evaluables a 31 de diciembre de 2018, ¿vale? También pueden presentarse aquellos a quienes no se les hubiese reconocido su último tramo de evaluación y esto hubiese terminado el 31 de diciembre de 2015 o en años anteriores, ¿vale? Decimos ahí abajo que los solicitantes que se encuentran en esta situación pueden construir un nuevo periodo de seis años con algunos de los años yo evaluado negativamente la última solicitud presentada y al menos tres años posteriores en la misma. En este caso, los tres años posteriores a la misma, ¿no? Serían 16, 17, 18 y del tramo anterior que va hasta el año 2015, pues se recuperaría, se recuperaría en tres años. Por ahí hay alguien que me está diciendo que no se oye bien, que oye a ráfagas. ¿Esto es sentir general o es solo particular? Yo bien, yo escucho bien. Antonio, en este caso, que tú estabas conectado con el teléfono móvil, a ver si es un problema de conectividad del dispositivo, ¿vale? Echalo un vistazo por si es esto, ¿vale? Vale. Un segundito. Vale. Continuamos entonces. Estaba intentando poner esto. Además, establece la posibilidad de que también ocurran a esta convocatoria profesores e investigadores en situación de comisión de servicio, de excedencia, de servicios especiales o de dedicación parcial, ¿vale? Todas estas opciones están abiertas. El año pasado creo que fue también se introdujo otra modificación, ¿no? Por la que los años en los que uno está, por ejemplo, por excedencia, ¿no? Por el cuidado de familiares, de menores, etcétera, etcétera, esos años también se podían someter a evaluación, ¿vale? Yo creo que era una cosa que anteriormente no había quedado suficientemente clara y, bueno, suscitaba las dudas, las preguntas, las cuestiones, etcétera. Así que esto también quedó solventado, como digo, el año pasado, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Formalización de la solicitud. ¿Vale? Formalización de la solicitud. La solicitud ha de rellenarse obligatoriamente por vía telemática, ¿vale? Rellenamos la solicitud obligatoriamente por vía telemática, aunque la presentación final no ha de hacerse necesariamente por este medio. ¿Vale? Se rellena la solicitud por vía telemática y se puede presentar a través del registro del Ministerio de Educación, del registro electrónico del Ministerio de Educación. ¿Vale? Bien. La solicitud consta de los siguientes documentos. El impreso de solicitud firmado, un impreso que se va a generar prácticamente al final del procedimiento. El currículum vital abreviado. Y esto lo explico porque esto concita muchas, muchas dudas. ¿Qué es esto del currículum vital abreviado? Pues esto es básicamente las cinco aportaciones que se someten a evaluación. ¿Vale? Es justo de eso de lo que estamos hablando. Es el currículum vital abreviado. No es un documento nuevo que hay que hacer, no es un documento en formato Word, no es nada de esto. Simplemente lo rellenamos en la plataforma con las cinco aportaciones y ese es lo que ellos llaman currículum vital abreviado. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Currículum vital completo. Esto es importante. ¿Vale? Currículum vital completo. Ojito. De investigación. Solo la parte de investigación. Es decir, publicaciones, estancias, congresos, dirección de tesis doctorales, proyectos de investigación. Es decir, todo lo que es un documento nos va a ver que adjuntar a la solicitud a través de la plataforma. No hay un modelo predefinido. Es verdad que la CNES recomienda utilizar el CVN, currículum vital normalizado del Ministerio de la Fundación Española de Ciencias y Tecnología, pero bien es cierto que ellos tampoco obligan. Simplemente recomiendan. Así que se puede utilizar el formato Word del Ministerio, se puede utilizar el CVN. Yo quiero recordar que incluso algún año hay gente que ha utilizado, directamente aprovechando por rentabilizar los esfuerzos, ha utilizado el formato de la NICAD. ¿Vale? De la Academia 2.0, pues ha sacado la parte de investigación y es el que ha adjuntado. ¿Vale? La otra cosa que hay que utilizar es, o que hay que incluir en la solicitud, en la hoja de servicio actualizada para el periodo cuya evaluación se solicita. Es decir, no es la hoja de servicio completa, si no se tiene o si no se quiere, sino simplemente la que se circunscribe a los años sometidos a evaluación. ¿Vale? Me consta por años anteriores que Recursos Humanos abre procedimiento para la solicitud de esta hoja de servicio. De hecho, creo recordar que es un procedimiento telemático, es decir, que se puede solicitar directamente también por la Administración Electrónica de la Universidad y los compañeros de Recursos Humanos, bueno, pues emiten este documento. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Si los años que se someten a evaluación no constan en la hoja de servicio, pues hay que ajuntar copias de los contratos, nombramientos, credenciales de vetario o documentos similares que habilitan a estos años para ser sometidos a evaluación. ¿Vale? Hay que buscar esos documentos y ajuntarlos también porque la plataforma los va a pedir. ¿Vale? Bien. El registro de solicitudes. Si se dispone de certificado digital, dice la CNAE, que no lo digo yo, pero dice la CNAE, que es obligatorio hacerlo por vía telemática. ¿Vale? Eso es lo que dice el BOE. Otra cosa es lo que luego hagamos. Si no se dispone de certificado digital, la solicitud se puede presentar presencialmente en el registro de la Administración, le dice ahí, contemplado en el artículo 16.4 de la Ley 39 de 2015. Como bien sabéis, viene a sustituir la 30 de la 22, ¿no? La Ley de Procedimiento de Régimen Jurídico de la Administración Pública de Procedimiento Administrativo Común. Pues una de las que la sustituye es el artículo de 2015 y en ese artículo 16.4, pues nos habla de cómo registrar el documento que va de camino, ¿no? Cuyo destinatario es la Administración. A lo que a nosotros nos atañe, a lo que a nosotros nos ocupe como consecuencia de esta ley, las solicitudes se pueden presentar en el registro de la Universidad. ¿Vale? Anteriormente, en el registro de la UPO, solo podía presentar la solicitud a aquellos profesores, digamos, que solicitaban sexenios frente, ¿no? A raíz de la resolución rectora, es decir, básicamente el profesorado de las categorías de profesor, digamos, con contrato laboral, ¿vale? Pero a raíz de los trámicos de esta ley, pues también los funcionarios pueden utilizar el registro de la Universidad, aunque en registro le digan que no, que fue lo que hicieron el año pasado los primeros días, que les decían que no. Bueno, y luego resultó que era que sí, porque la ley, como os digo, pues en principio prevé que esto pueda ser así. Así que sin ningún tipo de problema, si alguien quiere o tiene que presentar la solicitud en papel, la puede presentar en el registro de la Universidad. Ok. Vamos a parar aquí, si os parece, ¿vale? Y abrimos turno de preguntas, por si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que hasta el momento no se haya entendido, si alguien quiere comentar alguna cosa. Vale, pues Pilar por aquí que ha levantado la mano, Pilar tiene la palabra, no sé si quieres utilizar el micrófono, en caso de que así sea, pues te lo puedo habilitar. Pilar, que dice que no se ha enterado bien, D, ¿qué? Sigo un poco más explícita, Pilar, si es posible. Es decir, los laborales pueden presentar la solicitud. Sí, claro que sí, por supuesto, los laborales, Pilar, justo eran los que siempre podías presentar la solicitud en la Universidad. Los que se suman desde el año pasado son los funcionarios. ¿Vale? Ok. Y ahora tenía otra pregunta por aquí, de José Manuel Echevarre, que dice, el formato del currículum mitad podría ser más pedestre, tipo un work casero. Sí, el formato del currículum mitad es el que a ti te parezca, el que a ti te hace la gana. Ellos no establecen un formato, digamos, obligatorio. Ellos recomiendan el ZUVN, pero si uno no quiere utilizar el ZUVN, el formato es el que quiera. Si es verdad que yo tengo por ahí, bueno, tengo por ahí, lo tenéis vosotros también seguro. El formato del currículum del ministerio, que muchos de vosotros tenéis relleno, o si lo tenéis, también podéis presentarlo. Y dice María Ángeles Ramos, no es el ZUVN, es el completo, ¿verdad? Claro, el ZUVN es el currículum mitad abreviado, que ese ya hemos dicho que son las cinco aportaciones que vamos a rellenar en la plataforma. Yo de lo que estamos hablando era del currículum mitad, es completo, pero, ojo, completo de investigación. Completo de investigación. Una preguntita de Encarne y Pedrero. Los capítulos de libros tienen que incorporar el resultado de investigación. Eso va a entrar luego, Encarne y Enfección. Sí, tiene que ser resultado de investigación, pero en eso vamos a entrar luego. Dice Justo, mi último sexenio comprendía el tramo 2008-2013. Esto es, este año cumpliría el sexto año. ¿Puedo solicitarlo este año? Tengo que esperar al próximo. Pues esto es la cuenta de la vieja, ¿verdad? Bueno, yo digo, 14, 15, 16, 17, 18. Justo, este año descansa también. El año que viene desde el año 2019 es cuando tienes barra puedes pedir nuevos sexenios. Franci, en principio, el rector o el rectorado podría establecer nuevos plazos. No es común, no es habitual, no lo va a hacer. Casi seguro que no lo va a hacer, porque al final es la que tiene que bajar la CNAE, la que tiene la aplicación telemática abierta, que utilizan tanto funcionales como laborales, en la CNAE, y no se va a mover del plazo. Así que 18 de enero a todo el mundo. Julia, que nos dice que su escritor sexenio anterior era con materia de 2014 va al tramo 8-13. Pero me lo ha delegado. Entiendo que puedo volver a presentarme recuperando tres años de esos tramos más, tres años desde el 2014, ¿verdad? Así es, efectivamente. Esto representa como mínimo, se va a poder presentar 14, 15, 16, 17, 18, 17, 5 años para presentar. De esos 5, tienes que elegir un mínimo de 3 y complementar hasta 6 con los años del tramo de negado. De acuerdo Y dice Pat Moore que Vamos a hablar también de otra frente de conocimiento Vamos a hablar de otra frente de conocimiento Porque además de hecho es una de las novedades que nos trae La convocatoria de este año Y dice Rocío Yo lo primero es que pido sexenio Y me comentaste que pidiera solo uno Aunque podría pedir dos Si tengo que esperar que me venza el primer sexenio Si me lo dan estaré perdiendo sexenio No Rocío Yo te decía y mantengo Que aunque tengáis que pedir varios sexenios En cada convocatoria es conveniente pedir solo uno Ahora tú pides este año 2018 Imagínate un tramo hasta el año Yo no sé, 2009 Y te lo dan en 2019 Te viene concedido Bueno pues tú en 2019 pides el siguiente tramo Desde el año que lo dejaste Hasta el año que quieras llegar Es decir, no tienes que esperar seis años Para pedir ni mucho menos En ese sentido Se puede pedir cada O sea, se puede pedir En una convocatoria Todos tramos que tú quieras Que yo se lo recomiendo Entonces lo que recomiendo Es que si tienes varios tramos a pedir Que pida uno cada año Y puede hacerlo en años consecutivos ¿De acuerdo Rocío? Ok, perfecto Vale Y dice Francisca Tengo reconocido dos sexenios Hasta el año 2010 Reconocido en el 13 Entiendo que un sexenio muerto Vale, esto es interesante Pero el sexenio muerto Sexenio vivo o sexenio muerto 2013 14, 15, 16, 17, 18 No Ah, perdón Hasta 2010 Sí, entonces sí El sexenio En principio está muerto ¿Vale? Pero claro Está muerto ¿Efectos de qué? Yo por ejemplo Y esto lo pueden confirmar En recursos humanos De la UPO Tengo entendido Que a efectos de reparto De la carga docente A ti lo que te vale Es el año de concesión Del último tramo No el año hasta el que llega El tramo Me explico Si te lo conceden En el año 13 14, 15, 16, 17, 18 Estarías todavía dentro Estarías todavía dentro Del sexenio vivo A efectos de reparto De la carga docente A efectos de otras cosas Pues la verdad Que no lo sé Es decir Ya sabíamos El sexenio sirven también Para dirigir Tesis doctorales Por ejemplo Este tipo de cosas Pues habría que preguntarlo Habría que preguntarlo Es verdad Que la definición ¿No? De sexenio vivo Es esa ¿No? Que dice que El sexenio está vivo En tanto en cuanto No se tienen Otros seis años disponibles Para pedir uno nuevo Entonces Con la definición Digamos Más Purista Del sexenio Si que estaría muerto Ese tramo Francis Nunca solicita un sexenio Si pido ahora Por ejemplo Del 9 al 15 Podría pedir Otro año Incluir por ejemplo El año 2000 Y 2001 O todo lo anterior Ya no podría solicitarlo Esto es importante también Aunque creo que más adelante Hablaremos de estrategia Pero Se pierden los años Que no se piden por primera vez Es decir El primer tramo Esto es muy importante El primer sexenio Es importantísimo Precisamente por esto Todos los años Que dejes sin pedir Más antiguos Digamos que la fecha Extrema Inferior Todo lo que dejes sin pedir Ya lo perdiste No vas a poder pedirlo En adelante En este caso Ese año 2000 Y 2001 Si no los pides ahora Ya no vas No vas a poder pedirlo En adelante Estoy esperando Que había alguien Alguien escribiendo Si me tengo El sexenio este año Y no lo pido ¿Pierdo la investigación Desde el 2003 De la convocatoria El próximo año? No, para nada Tienes que construir Un tramo de seis años Y lo decíamos antes No necesariamente Consecutivos No necesariamente Consecutivos Tú este año Por lo que sea No pides Porque no quieres No puedes En fin La razón Que sea ¿Vale? Y tú ese año No lo pierdes Lo único que Si pides El año que viene Sería 2019 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 Si quieres pedir Hasta 2019 Que tampoco tienes Por qué hacerlo Porque todo el año Que viene Podías pedir Hasta 2018 Claro, no tiene mucho sentido Pero como todo el poder Se puede hacer Digo, entonces Si tú pides El año que viene Hasta 2019 Tú pides 2013 2019 Y lo que hace Es que De esos siete años Hay uno Que no incluye La solicitud ¿Cuál? Pues habitualmente Uno de esos años En los que no tiene Producción científica O desde luego Producción científica Relevante Es que tú quieras No necesariamente El primero Efectivamente De esos siete años El que a ti te dé la gana Es el que deja fuera Con vuestro permiso Voy a meter Un caramelo en la boca Porque la verdad No estoy No estoy Todo bien Te le dirá El perro Está ahí Hay gente Por ahí Escribiendo Justos Y Antonio Grazari Te lo está escribiendo Le esperamos Dice Justo ¿Valora mejor En las cohesiones Presentar una publicación Por año Perjudica Presentar varias Correspondientes Justo No Quiero decir Tú puedes presentar Las aportaciones Del año Que te parezca Piensa Piensa que por definición Un año Siempre sin aportaciones Son seis años Y solo cinco aportaciones Y después Desde yo he visto Muchísimas solicitudes Con la acumulación De aportaciones En pocos años Hombre Las cinco En un año No Pero tres En un año Y dos En otro Sí que la he visto No hay ningún tipo De problema No hay ningún tipo De problema Por eso De hecho Suele pasar Con el primer tramo Cuando Se publican Los resultados De la tesis doctoral Actualmente se publica En los dos primeros Bueno, primer, segundo En los dos, tres primeros años Después de leer la tesis Y se acumula Se acumula Muchísima Muchísima producción científica Bueno, por ejemplo En ese primer tramo También las cosas Voy a acumular En dos, tres años Francisca El orden de autoría Lo vamos a ver en su momento Porque eso va Por barrio Va por Por campo ¿Vale? Lo de Lo de si el orden de autoría Influye o no Mira, fíjate Justo Lo que te dice María Ángela Ramón Que ella tiene su primer sexenio Con las cinco aportaciones En un año Ya digo que yo he visto Solicitudes de estas Y no han tenido Ningún tipo de problema Soledad Lo mismo te digo Respecto del número de autores Esto va por barrio Lo vamos a ver En su momento ¿Vale? Esto es de multiautoría O número O número elevado De autores Bueno ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, pues si me parece Pasamos al Al siguiente bloque Que es el que describe El proceso de evaluación El proceso de valoración De la De la solicitud La CNE lleva a cabo La evaluación La evaluación Contando con Comités de asesores Y asesores externos Y asesores externos En principio son 15 comités Para la evaluación En 12 campos Bueno, 12 campos Que este año Se han quedado en 11 Ahora también Dentro de un rato Explicaremos Explicaremos eso Pero esto es básicamente Lo que hacen Nombran comités asesores La composición De los comités asesores La conoceremos En unos meses Totalmente no Se publica En el Boletín Oficial Del Estado Aquí, en fin Han tomado una costumbre Que a mí de luego No me gustó Pero Hasta hace unos años En los comités de valoración Eran nombrados Previamente a la convocatoria De sexenio O sea, ahora lo hacen A posteriori Bueno, pues esto es lo que tenemos En un par de meses Sabremos quiénes son Los que van a juzgar Las solicitudes De sexenio En este año ¿Vale? Además, estos comités de asesores Pueden apoyarse En asesores externos ¿Vale? Para llevar a cabo Para llevar a cabo La evaluación ¿Vale? Para llevar a cabo La evaluación De esta manera Ahora hablaremos Un poco de esto En profundidad Porque creo que es importante Vosotros como solicitante Vais a poder proponer Hasta dos campos Priorizarlos ¿Me explico? En función de la pertenencia De vuestra pertenencia A un área académica ¿Vale? Estáis habilitados Para presentar La solicitud al campo Al que el área académica Se ascribe ¿Qué ocurre? Que hay áreas Que están ascritas A varios campos Entonces Vosotros podéis pedir Podéis solicitar El campo de solicitud El que prefiráis El que más os convenga El que más os interese Porque sea más cercano A lo que hacéis O porque los criterios Os interesen más ¿Vale? Pero ya digo Esta solicitud No va más allá del deseo La potestad de evaluar En ese campo O en otro Es siempre de la CNE La CNE Puede decidir Oye pues tú no vas Por el campo tal Te mandamos a este otro campo Podéis pedir Hasta dos campos distintos ¿Vale? Podéis solicitar Hasta dos campos Priorizando Yo quiero por este Pero si por este No pudiera ser Pues pásame a este otro Pero ya digo Que en ningún caso Esto es obliga A la CNE ¿Vale? Bien En ese campo En el que finalmente Os evalúen Bueno pues vamos a valorar Las cinco aportaciones Que vosotros Propongáis El comité Está habilitado Para cambiar Algunas de esas cinco Aportaciones Porque ellos consideren Que alguna de las cinco No es pertinente O incluso Hipotéticamente Y esto es un mundo Absolutamente ideal Porque ellos localicen En vuestro currículo Alguna aportación De más valor Que las que Que las que presentáis ¿Vale? Esto es un mundo ideal Porque No No van a buscar En vuestro currículo Nunca lo han hecho Y nunca lo hacen Y me imagino Que nunca lo harán Así que en principio Van a valorar Las cinco Que presentéis Las cinco que presentéis Si es cierto También está previsto De ver un poco más adelante Pero ya lo adelanto Que a diferencia De lo que ocurría En años anteriores Digo esto Para los que hayan pedido Se enseña Hace ya Eso pues seis años Esto no ocurría Hace seis años Vosotros Vaya a poder Proponer Hasta dos aportaciones Sustitutorias Estas son las cinco Que yo presento Pero por si acaso Por si acaso Tiene usted aquí Estas otras dos Que a mi juicio También cumplen Con los requisitos De la convocatoria Si hay alguna de estas cinco Que usted no le valga Por cualquier razón Porque son muchos autores Porque la revista No es la mejor del mundo Porque en fin Lo que fuere Coge usted De estas dos Con eso le estamos evitando Tener que ir al currículum A buscar Cosa que por otra parte Pues prácticamente No hacían nunca Así que eso lo ponemos Mucho más Mucho más fácil ¿Vale? Resolución En principio Ellos se dan Un máximo de seis meses Para resolver ¿Vale? Esto es lo que dice El último oficial del Estado ¿Se cumple esto? Bueno, pues Habitualmente se cumple Solo que ya van por dos El número de excepciones No se cumplió En el año 2012 Por aquello del reparto De la carga docente En función de los Excel Hubo avalancha Con lo cual recibieron Más solicitudes De las esperadas Y publicaron Una resolución Por la que se daban De plazo Hasta Noviembre De ese año Normalmente Se dan de plazo Hasta junio Y en ese año Se daban de plazo Hasta noviembre Y tampoco Lo han cumplido Este año Este año Sin que me dé resolución Han escrito A un número importante De solicitantes Muchos de ellos De esta universidad Para decirles Que sus solicitudes No iban a estar evaluadas En junio Sino en octubre Octubre Que al final Se ha convertido En noviembre A muchos de vuestros compañeros Le ha llegado la resolución Pues hace un par de Un par de semanas La resolución Del año Del año pasado Fijaos que esto es importante En el caso De los funcionarios Quien resuelve En la CNI Y también Quien comunica Esa resolución En la CNI Se entiende Que antes De 30 de junio Tenéis la resolución Encima de la mesa En el caso Del personal laboral Quien evalúa En la CNI Pero quien resuelve Es el rectorado De la universidad Digo esto Porque Algunos a final de junio Se ponen nerviosos Y no me ha llegado La resolución Vale Esto ocurre Porque quien tiene Que redactar La resolución En la universidad Pablo do la vive Le llega la resolución Perdón Le llega el sentido De la evaluación A la universidad En la universidad De redactar Y comunicar esa resolución Normalmente Os llaman a recursos humanos Para que vayáis a Para que vayáis a recogerlo Bien La calificación media De la evaluación Debe ser igual o mayor A 6 puntos A 6 sobre 10 Digo esto Porque esto también A veces causa Cierta confusión Oye He sacado un 5,5 Y me viene La resolución negativa ¿Se han equivocado? No, no se han equivocado Hay que tener De media 6 ¿Vale? ¿Y cómo sé yo Cuántos puntos Obtenidos en cada En la evaluación De cada aportación? Si el sexenio Es positivo No lo vas a saber ¿Vale? Simplemente llega Una resolución positiva Y salta a pascua Si el sexenio Es negativo Entonces sí Que se paran A motivar La calificación Obtenida Por cada una De las 5 aportaciones Y la calificación Obtenida Por cada una De esas 5 aportaciones Entre El 0 y el 10 Pues está teniendo Un 4 Por tal razón Está teniendo Un 7 Por tal otra Etcétera Etcétera ¿Vale? Y es cierto Que normalmente Los razonamientos Son absolutamente Sintéticos Incluso el año Anteriores Un poco Indescifrable ¿Vale? Entonces Claro Esto De alguna manera Pone piedras En el camino De poder recurrir Porque hay veces Que uno no sabe A qué está recurriendo Si estoy recurriendo Que usted me ha puesto Un 4 En esta aportación Pero realmente Lo dice Porque me ha puesto Un 4 De hecho Lo que hacían En el año anterior Era directamente Copiar y pegar De unas resoluciones A otras Y se producían Pues los errores Que se producían Por ejemplo Decían Esta revista No es JCR Cuando la revista Sí lo era Esta publicación No tiene citas Cuando sí que las tenía Etcétera Esto por suerte Cambió un poco En las últimas convocatorias Los razonamientos De la delegación De la baja calificación De las distintas aportaciones Son un pelín más extensos Pero tampoco Es que sean La panacea Es verdad Que ya le han dado Un tirón de oreja No sé si la habéis visto La sentencia Del Tribunal Supremo De este mismo año Que precisamente Iba contra esto Es decir Usted no puede decirle A alguien Que no tiene ese seño Porque su revista No está en el JCR Usted no puede hacer Una valoración Solo Exclusivamente Del medio de publicación Sino que usted Tendrá que entrar También a valorar La idoneidad De la propia De la propia investigación En este sentido Pues parece que se está Por dar cumplimiento De alguna manera De la sentencia O de ese tirón de oreja Parece que se están Explayando un poco más Los razonamientos De por qué Esta aportación No tiene una calificación Suficiente Para que la media Llega al menos A seis puntos Y usted obtenga La valoración positiva De la valoración positiva Del tramo Así que recordadlo Valoración media Igual o mayor Que seis puntos Sobre diez Si la resolución Es positiva Tramo Concedido Carita feliz Si la resolución Es negativa Pues carita Desde luego Infeliz De infeliz Para antes Carita de cabre En algunas ocasiones Si la resolución Es negativa Cabe obviamente El recurso ¿Vale? Cabe el recurso Contra la autoridad Convocante En caso de funcionarios Contra la decisión De la CNAI Y en caso de los laborales Pues contra la resolución Rectoral Un recurso Que habitualmente Se monta ¿No? Pues contra los argumentos Detrimidos en la resolución Para la concesión De tan baja puntuación Para cada una de las Para cada una De las aportaciones En cualquier caso Recomendamos siempre Dejar pasar Un par de días O tres Es decir Dejar pasar El cabreo Para leer La resolución Con detenimiento Etcétera Etcétera Para ver efectivamente Dónde Dónde se le puede Hincar el diente Al posible Al posible Al posible Recurso ¿Vale? Bien ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya Quedado claro De este De este bloque? Todo ok Dicen por ahí Vale Clarísimo Si os parece Continuamos Siguiente bloque De la selección De años Ya esto hemos dado Bueno Responda A Juanma Berber Dice Los servicios Únicos De la UPO Ayudan En los recursos A ver Pamba Te cuento Hace ya unos años Por iniciativa De la biblioteca A través de la dirección general Del profesorado Conseguimos que El gabinete jurídico Redactase Un modelo De recursos Contra la Contra la decisión Contra la resolución Rectoral ¿Vale? Entonces Ayuda No, hay un formulario Que se puede rellenar ¿Vale? Contra las decisiones De la CNA En la web Y yo creo que por ahí Tengo algunos en la Java En la online virtual También hay un modelo De recursos Que lo mismo Tendríamos que mirarlo Porque lo mismo Ya no vale Con el cambio De ley ¿Vale? Pero en cualquier caso Que yo sepa Los servicios Bólicos De la UPO No ayudan En los recursos Desde la biblioteca Así que echamos un vistazo A la resolución negativa Y vemos cuáles son Los puntos Que se podrían atacar Y si es que os ayudamos Bueno, os ayudo Un poco A ver por dónde Podría ir el recurso ¿Vale? Algunas nociones básicas Algunas líneas generales A la hora de redactar recursos Contra la CNA No desde la parte No desde el punto de vista jurídico Ni siquiera administrativo Sino desde el punto de vista Estratégico Pues la experiencia Bueno, pues De los muchos recursos De los muchos recursos presentados ¿Vale? Pues ya veo que hay más preguntas Las voy contestando Dice Agustín Madrid ¿Las dos aportaciones de repuestos Han de ir con contenido de evaluación O basta con mencionarlas? Realmente, en principio Basta con mencionarlas De hecho Yo esta mañana Estaba mirando el formulario De solicitud Y es como de años anteriores Y tampoco hay mucho espacio Es decir, tampoco tienen mucho hueco En el que meter Por ejemplo Pues me citan No sé cuántos autores Y las revistas Tanto al sitio Etcétera, etcétera Así que Básicamente Identificación clarísima De cuáles son las aportaciones Que se presentan Y realmente Da tiempo En este caso Da espacio A poco más Sexenio 2018 Dice que si la resolución negativa Hay alguna penalización en tiempo Para volver a pedir Para volver a pedir Para volver a pedir sexenio Eso vamos a verlo Con la selección de años Pero básicamente No es como la mica Quiere decir No te dejan en la nevera X tiempo Eso sí Si vas con los años justos Imagínate que tú este año Pides sexenios Hasta el año 2018 Si viene negativo Es que te hacen falta Tres años nuevos Con lo cual Hasta 2021 No vas a poder Y volver a pedir ¿Vale? Y dice justo Si la normativa recoge Que la comisión Debería seleccionar Otras obras De mejor varía Si estas existieran En la argumentación De recursos No podríamos argumentar Esto para que la comisión Seleccione otras obras Evidentemente sí Justo Es una de las cosas Que se le suele decir A la comisión Y al comité evaluador Dice usted Que esta Imagínate Además yo de esta He visto muchas La típica resolución Que de las cinco aportaciones Viene entre negativas Y luego dos Con muy buenas notas Y resulta que En el currículo Hay otras dos publicaciones O otra publicación En la misma revista Que una de esas dos Que tiene muy buenas notas Y entonces le decimos Al comité Si usted está apotestado Para ir a mi currículum A coger Otras aportaciones distintas ¿Por qué no ir a coger El otro artículo De esta revista Si usted ya sabía Si usted ya sabía Que con este Iba a obtener Una mejor calificación O sea que esta es una de las cosas Que se dice El recurso Sí Se suele decir Vale Vale Bueno Juanma Pues eso es lo que te decía Sí Desde la biblioteca Os ayudamos Y existe un modelo Por ahí Sí Tendría que buscarlo Creo que lo tengo Por recordar Pero no que sí Habría que ver Si con el cambio De la ley De procedimiento administrativo Sigue siendo válido Yo creo que sí Pero habría que echar un vistazo Y se podría utilizar De todas maneras El objetivo Es que no tengáis que recurrir El objetivo Es que os den el sexto Eso es Muy bien ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? No Pues continuamos Continuamos con el bloque De selección de años ¿Vale? Como veníamos diciendo Seis años No necesariamente consecutivos Es decir, puede haber huecos Puede haber bolsas de años Que no se piden Incluso puede haber Años antiguos Que no entren dentro Digamos De la De la fecha límite ¿No? De los años De los años límite Por arriba y por abajo Esto se puede hacer Son años válidos Para meter En el sexenio Todos aquellos Desde que Uno o uno Es licenciado Licenciada Graduado O graduada Y además Se tiene algún tipo De vinculación Con la universidad O algún centro De investigación Con alguna universidad O centro De investigación Mediante Contrato Nombramiento O similar Mediante contrato Nombramiento O similar Digo esto Porque ahí por ejemplo Entran las becas También Creo recordar Que en algún año Alguien ha metido Años Con una Vinculación De tipo Profesor Colaborador También Ha venido ¿Vale? O técnico de apoyo A investigación También A valido ¿Vale? Así que Estos dos requisitos El título De licenciado Licenciada Graduado O graduada Y la vinculación Con la universidad Y para que el año Sea tomado En consideración Para que el año Sea tomado En consideración Tenéis que haber estado Trabajando O vinculado Al centro O universidad Al menos Ocho meses Con todos Sus días Es que me faltan Tres días Pues si te faltan Tres días En eso La CNAI En otras cosas No se entretiene Pero en contar días Sí que se entretiene ¿Vale? Así que ocho meses Con todos sus días Para que el año Sea considerado Como Válido ¿Vale? Bien Está José Díaz Preguntando Que cuando hay universidad Es cualquier universidad Si es cualquier universidad Cualquier universidad O centro de investigación Vale los extranjeros También Pero cuando son los extranjeros Pues hay que En fin La CNAI Lo normal Es que os llame O contacte con vosotros Para que expliquéis Esto un poquito Un poquito mejor ¿Vale? Pero en principio Incluso las universidades extranjeras También También valdrían ¿Vale? En ese sentido No hay que tampoco Ese tipo de problema Bien Hablando de Los años evaluados De los tramos evaluados También lo hemos dicho antes En caso De solicitar Tras la denegación Se pueden aprovechar Hasta tres años Del tramo evaluado Negativamente Esto era la respuesta A la pregunta Que se planteaba Que se planteaba Antes Bien No es recomendable Solicitar varios tramos A la vez Rocío Real Que lo preguntaba Lo ponía en manifiesto Anteriormente Y dije Más adelante Hablaremos de esto Pues justo al ver el momento En caso De evaluación negativa De dos o más tramos Presentados Esta es la razón Conjuntamente El nuevo sexenio Se formará Únicamente Con años propios Del último tramo De investigación Si pedís dos tramos A la vez Y vienen denegados Los dos Solo podéis recuperar Años del segundo El primero Se ha perdido Absolutamente Entonces Tenemos un problema Importante Pasito a pasito Piano Un tramo Me queda en el año tal Positivo Si el año que viene Al siguiente Negativo El año siguiente Recupera hasta tres años Le sumo tres nuevos Y pido el segundo tramo Etcétera Y así un poco Es como habría que ir Como habría que ir funcionando ¿Vale? Así que los tramos Como digo De uno De uno De uno De uno Esto por ahí Una pregunta trazada De Pilar II Que hicieron elaborar También podemos presentar Las dos aportaciones De repuestos Si esto es para todo el mundo Igual Pilar ¿Vale? Las cinco aportaciones Que son el currículum Que te he abreviado Y otras dos aportaciones Sustitutoria ¿Vale? Para que la comisión No se tenga que dejar Los ojos Mirando vuestro currículum A ver donde hay otras dos publicaciones Que también pudieran Que también pudieran ver Ok ¿Todo claro Respecto de la selección De años? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? Fijaos que esta parte Es importante No Importantísima Importantísima Esta es una de las partes estratégicas ¿Vale? Ok En ese caso En Carmi está escribiendo En Carmi Pedrero Espero un minuto ¿Todo claro? Ok Paco Carrasco Que está escribiendo también Y De nada Y si no Para que continuamos Continuamos Con bloque Estoy esperando Que hay un par de personas Escribiendo En el chat Y dice Paco Barrasco A partir del primer sexenio Se puede elegir cualquier año anterior Los que queden por medio No se pierden ¿Cuál del año anterior Los que queden por medio No, no Paco A ver Los años que no se hayan pedido En el primer sexenio Es decir Imagínate que tu primer sexenio Va Desde el año 1998 Para adelante Todo lo anterior Al año 98 Si no lo perdiste En su momento Eso ya lo perdiste Y los años Que hayan quedado por medio Imagínate que ese primer sexenio Era 1998 2006 ¿Vale? 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 En un tramo de nueve años Hay tres Que ya dejaste fuera Si ese tramo ha sido positivo Esos tres años ya Los has perdido No puedes volver a No puedes volver sobre ellos Aunque te lo hayan concedido Aunque te hayan concedido el tramo Si te lo han concedido Esos tres años Que no pediste Que te dejaste en medio Están perdidos Y los años que están Que son anteriores ¿No? A la fecha extrema inferior Esos años tampoco se pueden volver a Tampoco Que si no se puede impedir Por eso es tan importante La estrategia En el primer sexenio Para no perder años En los posteriores En ese problema Hombre Si no vas dejando hueco en medio No hay ese problema Es decir Me voy a quitar los cascos Por cierto A ver Es decir Si no vas dejando hueco en medio Si tú Ese primer tramo Que hemos dicho Acabo en el año Con un aportado El año 2006 Si el siguiente tramo Tú lo has pedido 7, 8, 9, 10, 11 Hasta el año 2012 Seis años justo No tiene ningún problema Ahora si tú has pedido 7, 8, 9, 10, 11 Y 14 Y te has dejado dos años en medio Los años 12 y 13 Tú no lo pedís Tienes ese tramo Que pedís Tienes el año 2014 Esos años 12 y 13 Tampoco podemos volver a pedirlo Porque te han puesto A dejar una laguna Una laguna en medio Las lagunas no son recuperables ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta Respecto de este bloque? Venga Magarena Te espero Te esperamos Vale Magana Tejada A veces pidió 94 2009 Un tramo amplio Evidentemente Con lagunas en medio Con razones amplias La resolución fue de 2003 Bueno, esto En principio es indiferente Que tu fecha Tope por arriba 2009 Y es que lo que hay que mirar Si tienes seis años disponibles Que obviamente Los tiene Seis años no Que mira Si tienes tres años Claro Fíjate Magana Todavía pedí Tranquilamente Si tienes publicaciones Los años 10, 11 y 12 ¿Por qué? Porque del tramo denegado Entre 94 y 2009 Puedes recuperar Hasta un máximo De tres años Si tú tienes tres años ¿Vale? En los que puedes juntar Aportaciones Que obtuvieron Seis o más puntos De manera individual Esa es la cosa ¿Vale? Pues esos tres años Ya los meten En los dos sexenios Y no son más Tres años nuevos Los tres años nuevos Que completen ¿No? Hasta las cinco aportaciones Que te puedan dar El sexenio Esa es la cosa Ah, que no tiene delegación O sea, que es una Vale Me he equivocado Que no te interpreta bien La pregunta Ese tramo fue positivo Bueno, entonces sí Desde 2010 Desde 2010 Puede formar Nuevo tramo Claro ¿Hasta qué año vas a llegar? Hasta que te permita Tener cinco aportaciones Que cumplan Con los requisitos De la CENI Para tu campo Y que te den la seguridad De que va a obtenerse el CENI Hay gente que en seis años Lo hace Vamos, incluso Yo vi En fin Gente que con menos años También podría hacerlo Pero hay que pedir seis como mínimo Hay gente que con seis años lo hace Y hay gente que le hace falta mucho Pero depende ya Bueno De la producción que tenga De la producción que tenga cada uno Ok ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Vale Un caso En este caso Parece que no la hay Continuamos al siguiente bloque El que Tiene que ver con la selección De aportaciones ¿Vale? Selección de aportaciones a presentar Selección de aportaciones Que formarán parte Del currículum vital y abreviado Del CVA Como vimos diciendo Hay que seleccionar Cinco aportaciones De las llamadas ordinarias Para que sean evaluadas Son las aportaciones ordinarias Los libros Los capítulos de libros Los prólogos Las introducciones Y anotaciones a textos De reconocido valor científico En su área de conocimiento Lo son también Los artículos De varía científica En revistas de reconocido prestigio En su ámbito Lo son también Las patentes Y los modelos de utilidad De importancia económica Demostrable ¿Vale? Esto lo que dice La norma general Que luego Como veremos Se ha tematizado En cada uno de los campos Sometidos a evaluación Con criterios Con criterios específicos En cualquier caso Estas aportaciones Deben constituir En sí mismas Una contribución Al progreso Del conocimiento La innovación Y la creatividad Deben ser Trabajos formalmente Científicos O innovadores Frente a los meramente Descriptivos Dice la CNI Que además Se tendrán también en cuenta Los llamados Indicios de calidad ¿Vale? Los indicios de calidad Ojo Los que alegue El solicitante La CNI No se va a poner En buscar indicios de calidad Es decir Que vosotros Pongáis nuestra solicitud Es lo que va a evaluar La CNI Bien ¿A qué se refieren ellos Con indicios de calidad? A la apreciación Esto es literal Del boi Expresada sucintamente Del propio interesado Sobre la contribución De su obra Al progreso Del conocimiento Así como El interés Y creatividad De la aportación También Las referencias Que otros autores Realicen En trabajos publicados Citas y reseñas Y también La relevancia científica Del medio de difusión Así que Tres cosas La apreciación Del propio interesado Sobre la contribución De su obra Al progreso Del conocimiento Las citas y reseñas Y la relevancia Científica Del medio de difusión ¿Vale? Esto último Que sería Medir la revista Lo del medio Que sería Medir el impacto A nivel artículo Y lo otro Que sería Pues eso Una información Que veis vosotros Como autores Sobre lo que significa Esa aportación ¿Vale? Para el progreso Del conocimiento científico Y desde luego De vuestra rama O de vuestro O vuestro campo O vuestro campo De conocimiento Pues bien La CBI Establece Criterios específicos Para los distintos Campos Ya lo digo antes Son 11 campos De evaluación Más uno nuevo Que no es nuevo ¿Vale? El de transferencia De conocimiento Innovación Y digo que no es nuevo Porque realmente El campo cero Ya existía Y se refería A la transferencia De conocimiento Lo nuevo Y lo veremos Un poco más adelante En la Digamos La propia filosofía De este Comilla Nuevo campo De transferencia De conocimiento E innovación Esa digamos Esa es la parte La parte nueva Por lo demás 11 campos De conocimiento Con una serie De áreas Académicas Que son propias Que están circunscritas Cada uno de esos campos Esto también es importante Las áreas Ya puede estar circunscrita De anunciante A varios A varios campos Y ya digo Para cada uno de ellos Criterio Criterio específico ¿Vale? Bien Eh Importante En el proceso De evaluación La fase De pre-evaluación Y esto también Es literal Dicen Como paso Previo a su valoración Se establecerá Si cada aportación Mija adecuada A la convocatoria Si utiliza Un medio De difusión apropiada Y muestra Responder A una investigación Coherente Ello no implica Juicio alguno Sobre su calidad Intrínseca Sino tan solo Constatar Que se trata De una aportación Evaluable Y esto es importante Lo que nos están diciendo Es que la CNI Va a hacer una revisión De oficio De que las cinco aportaciones Que se presentan Efectivamente Responden a la convocatoria En caso de no ser así O deberían De hecho en muchos casos Como he visto que lo hacen Os van a avisar Para que procedáis Que procedáis A la subsanación De la solicitud Os van a notificar De manera telemática Y van a decir Oye Aquí hemos encontrado Las cinco que te presentan Resulta que hay una Imaginadlo Que es una ponencia De un congreso Y resulta que en tu campo Las ponencias del congreso No se pueden presentar Esto tienes que cambiarla Por otra ¿Vale? Bien Esto es importante Lo de la subsanación Porque también lo hacen Para otros Digamos Para otras dimensiones Para otros parámetros ¿No? Por ejemplo Esto que decíamos antes De los años Incluir en el sexenio Respecto de la vinculación Laboral Perdón De la vinculación Con universidades Centro de investigación Si ellos ven que un año Que vosotros por ejemplo Imaginadlo Tenemos una beca De colaboración De los sexenio Si ellos ven que esa vinculación No habilita Que ese año Se incluida la solicitud También os van a llamar Para que subsanéis Si ven que hay un año Que no habéis trabajado Ocho meses o más O una vista vinculada A la universidad Ocho meses o más Igualmente os van a llamar Para que subsanéis ¿Vale? Esta cosa La suelen hacer Simplemente Se ha dado un procedimiento De subsanación Las resoluciones De comunicación De necesidades De subsanación Son En fin No lo explican Bastante bien Son bastante confusas En su explicación Y lo que hacemos siempre Lo que yo recomiendo Que acá Lo que acabáis O que normalmente Se estaba haciendo Es llamar a la CRI Y justo a punto Si llamáis el teléfono A vuestro campo Os suelen poner Con la persona Que tramita vuestra solicitud ¿Vale? Entonces esa persona La mira y dice A ti lo que te falta Exactamente es esto O el error Que tiene su solicitud De estado total Y simplemente Entré de nuevo En la plataforma O habilitar la plataforma Para que sea evitable Entré a la plataforma Modificar eso En la solicitud ¿No? En la información En la plataforma electrónica Y emitís Ahora sí Una nueva solicitud Que es la que de verdad Van a evaluar ¿Vale? Ya digo Que esto también Podría ocurrir Puede ocurrir De hecho Con las propias aportaciones Esto además Es la apuesta por escrito De algo que ya sabíamos Que la CNI hacía En fin Venimos hablando De que la evaluación Se va a llevar a cabo Por parte ¿No? De los comités De evaluación Con el apoyo De expertos Etcétera Etcétera Bueno Pues esto No es del todo cierto Me explico El personal Administrativo De la ANECA Que se dedica A la convocatoria De los señores De la CNI Ya hace Una primera Criba de solicitud Es decir Ya ellos van evaluando Las aportaciones Que se presentan Y van cribando Solicitudes positivas Solicitudes negativas Y solicitudes dudosas ¿Vale? Entonces Parece Que los comités Se dedican mucho más A las solicitudes dudosas Y prestan bastante menos atención A aquellas que no lo son Tanto en sentido positivo Como en sentido negativo Y digo esto Porque de hecho Esto es una de las razones Por las que muchas veces Os animamos a que recubráis Es simplemente Echa el recurso Para que tu solicitud La acabe viendo El comité El comité de evaluación Que es el que de verdad Sabe de tu disciplina El que de verdad Sabe de tu área ¿Vale? Pregunta Emma Berenguer Dice ¿Es necesario Para evaluación positiva De un trabajo Que las cinco portaciones Pertenezcan a una Inversión de investigación? No No Ellos dicen que sí Que haya una línea Investigación coherente Etcétera Etcétera Pero no tienen que ser De una única línea Investigación Tú puedes tener abiertas tres Y presenta aportaciones De las tres Y eso no tiene ningún problema Otra cosa que os digo Aunque vuelvo para atrás Con vuestro permiso Aunque el BOE dice Apreciación expresada Sucintamente Del propio interesado Sobre la continuación De su obra Progresa del conocimiento Así como del interés Y creatividad De la aportación Este luego lo veremos En el llamado resumen Habitualmente esto no se lee Es decir No nos engañemos Son Un montón de solicitudes A resolver En poco tiempo En seis meses Con lo cual Aquí van a lo rápido Relevancia científica Del medio de difusión Es decir ¿Dónde está la revista? Y como mucho Referencias que otros autores Realicen en trabajos publicados Cita Y en el caso de la monografía Reseña Esto Pues esto queda Pues me imagino Que para el caso de las dudas Y poco más Y pregunta Juan ¿Qué se entiende Como revista de reconocido prestigio? Claro Revista de reconocido prestigio No lo veremos Se definen En los criterios específicos Por tanto Ya veremos Cómo se le otorga Ese reconocimiento De prestigio A la revista Perdón Esto de reconocido prestigio Porque lo sabéis mejor que yo Es una frase Que ya Bueno un poco Amanida Que se utiliza prácticamente Para Para todo ¿Vale? Para todo En el caso de los S.N. De nuevo Reconocido y prestigio ¿Qué es esto? Bueno pues Ya digo que ahora Se va a definir para cada uno De Para cada uno de los campos De hecho Ese es el siguiente bloque Requisitos mínimos Para la evaluación positiva Asterisco ¿Ven? Asterisco ¿Por qué? Porque dice la CNI Esto lo vais a ver La información que Ahora os presento Una información que se presenta Para cada uno de los campos De evaluación Y siempre 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 Con la coletilla Con carácter orientador Se considera que Para poder alcanzar Una evaluación positiva En las áreas De no sé cuánto No sé qué Se debe cumplir Algunos de los siguientes requisitos ¿Vale? Este año En ese párrafo Que se repite En todos los campos de evaluación En la introducción a la verdad Con carácter orientador Y no excluyente ¿Vale? Y no excluyente No sé que haya otra Posible combinación De calidad de las aportaciones Que también dé lugar A la obtención del A la obtención del sexenio ¿Vale? Pero en principio ya digo Esos requisitos mínimos Son con carácter orientador Es decir Quien está siquiera teniéndolo En principio Ellos se pillan los dedos ¿Vale? Ustedes que dicen Yo tengo que tener tal cosa Y yo los tengo ¿Por qué va a darse el sello? Bueno, pues tampoco se pillan Se pillan los dedos Porque el web dice Que esto es con carácter orientador ¿Vale? Nos metemos Si os parece En los requisitos mínimos Para evaluación positiva Y comenzamos Por el primero de los Los primeros campos Realmente No vamos solo por campo Sino que incluso Dentro de los campos Hay una división Por área O por macroárea Y nos detenimos ahí La de telecomunicación Así que Primera de esas macroárea La correspondiente física El campo 1 Matemáticas y física Y los mínimos Para tener un tramo En física Son estos Que yo presento En pantalla Habría que presentar Cinco artículos Publicados en revistas Del JCR De la edición De ciencias Y de esos cinco artículos Cuatro de ellos Deberían estar En el primer tercio Cuatro de esos cinco artículos Deben estar En el primer tercio Primera opción Segunda opción No tengo cuatro En el primer tercio Si tengo tres Y además Tengo otros dos En el segundo tercio ¿Vale? Pues Esa sería la segunda opción Para obtener sexenio En el macroárea ¿No? De física En el macroárea de física En matemáticas Igual Cinco artículos Del JCR De ciencias Tres de ellos El primer tercio O bien Que las cinco aportaciones Todas ellas Estén entre el primer Y el segundo tercio ¿Vale? Las distintas combinaciones Pues dos T1 Y tres T2 O un T1 Y cuatro T2 O incluso O incluso Perdón Cinco Del Del segundo tercio Eso también También valdría En química Las cinco aportaciones Deben ser artículos Del JCR ¿Vale? ¿Y qué piden? Pues que los cinco Sean artículos publicados En revistas De primer cuartil En revistas De primer cuartil En biología celular Y molecular Múltiples combinaciones La primera Bueno Por supuesto Siempre artículos Artículos JCR Así que La primera opción Cinco Q1 Segunda opción Cinco Q2 ¿Vale? Q2 Segundo cuartil En el que En tres de ellos El autor El solicitante Coste como primer autor O bien Como corresponding author El cliente preguntaba Esto sobre la posición De los autores Pues aquí empezamos ya A deshojar La margarita Mientras no hemos dicho Lo contrario La posición de firma No Me importaba Aquí en biología celular Molecular Empiezan a hilar fino Con la posición De autoría Digamos Con la responsabilidad De los autores Dentro del trabajo Que se presenta En evaluación Tercera opción En biología celular Molecular Tres Q2 Y dos Q3 Como primer autor O responsable De correspondencia O cuatro Q2 Y un Q4 Todos ellos Como primer autor O autor De correspondencia O bien Dos Q2 Dos Q3 Y un Q1 Un primer cuartil Como primer autor O responsable De correspondencia Esa es la tercera opción Que a su vez Se subdivide En otras tres Cuarta opción Tres artículos Y en vez de Q Aparece D ¿Qué quiere decir eso? Tres artículos Del primer De CIL Del primer De CIL No del primer 25% De revistas Sino del primer 10% De revistas Importantes De revistas Que estén dentro De un área Del JCR De biología Celular Y molecular Y además El doctor Aparece como Primer CIL Mante O responsable De correspondencia O responsable De correspondencia ¿Vale? Bien Biomédicas Opciones Tres Todos deben ser Artículos De JCR Primera opción Dos Q1 Y tres Q2 Segunda opción Tres Q1 Un Q2 Y un Q3 Y tercera opción Cuatro Q1 Y el quinto Puede ser Q4 Perfectamente Q4 Q3 En fin Lo que Lo que Lo que fuere ¿Vale? Siguiente opción Siguiente campo Perdón Ciencia de la naturaleza Artículo O JCR O JCR Todos Los 5 Todos Q2 O Q3 O bien Tres en primer desfil O bien Cuatro en primer cuartil Y el quinto Puede ser lo que sea Ok Hasta el momento De este primer bloque De campo científico ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que no esté claro? A ver que veis gente ya escribiendo Si no dicen posición de autora En el campo en cuestión ¿No se tiene en cuenta? Pues no Soledad en principio No Es decir Cuando quieren que se tenga en cuenta Lo dicen Lo dicen muy claramente ¿Vale? En esa parte Para cada uno de los Campos ¿No? De con carácter orientado En los clientes Se considera Para poder alcanzar Una evaluación positiva En las áreas de tal Se deben cumplir Al menos Algunos de los siguientes requisitos Y ahí es donde Entran a hablar De la autoría ¿Vale? Fijaos que Aunque todos estos campos Que hemos visto Contemplan La inclusión de patentes Se pueden incluir patentes Como aportaciones Luego no aparecen reflejados Los mínimos Ocurre también Con el caso De los libros Algunos de estos campos Permite también O admite ¿No? Que presentéis como aportación Libros Monografías de investigación Pero después No aparecen reflejados En los mínimos orientativos Esto no quiere decir Que no se puede presentar Esto lo que quiere decir Es que No tenemos un referente ¿Vale? De Y esto va a valer Es decir Esta combinación Que yo presento ¿Cuánto vale Un libro de tal editorial? Que es como un JCRQ1 O como un Q2 Ese es el problema Con el que Con el que nos encontramos Dice Patmurio Si tengo el libro Bueno Que fue editor Y tengo un capítulo En el libro ¿Los puedo unir En única aportación? No, basta Serían dos aportaciones Distintas De todas maneras Cuando lleguemos Al campo 11 Que es el que Que se ocupa No, es decir Que estaría en principios Tultuales Podemos entrar Un poquito más En esto Pero en principio Son dos aportaciones Diferentes Eso le da En cuanto a biomédica El tema de la multiautoría El número de autores Esto es importante Deberá estar justificado Por el tema Su complejidad Y su extensión Como principio En general Un número De dos autores Implicará La aplicación De un factor De reducción En la valoración Del trabajo Si sus exigencias De contenido Y metodología No lo justifican Atención a esto Porque esto también Es bastante frecuente No es una norma General en todos los campos Pero sí que aparecen Muchos de ellos El número de autores Debe estar justificado El número de autores Debe estar justificado Por la complejidad Del trabajo Y en algunos campos Se permiten decir Y de hecho Lo aplican Que un número Excesivo de autores Puede penalizar La calificación De la aportación Está bien que lo digan Porque de hecho Ya lo hacían siempre Lo que pasa es que Antes no lo decían Uno presentaba Un JCR Q1 Que se supone Que era el top Que uno podía presentar Y le daban Siete puntos Por esa aportación ¿Por qué me da usted Siete puntos? Bueno, porque en su campo La habitual son Tres autores Y resulta que usted Ha presentado un artículo Con cinco autores Entonces le damos un diez Sino que le damos Un siete Todos los artículos Tienen que encajar En el mismo AVI No, no No, no No he dicho eso Para todos los campos Que llevamos visto Hasta ahora mismo Nos están hablando De JCR De ciencias Se acabó Solo había un momento Cuando hablamos De A ver Aquí estaba De biología celular Y molecular La cuarta opción En la que efectivamente Se nos decía Voy a ver si soy capaz De sacar Aquí Esto tiene que desarrollar Se nos decía Esto Tres primer decís En un área De biología celular Y molecular ¿Vale? Autor primer firmante Etcétera Etcétera Pero en el resto De las áreas Si no me mal no me fallé Perdón En el resto de los campos Si no me mal no me fallé En principio Nada se dice De que el JCR O que de las categorías JCR Tienen que servir Del área En biología celular Y molecular Si lo estoy leyendo Si lo estoy leyendo ¿Vale? Pero no A ver Lo voy a comprobar Con no meter la pata JCR referencia Activa que no es publicada En biomédica En biomédica también Váganme Pues no venía de perder La pregunta Pero estoy leyendo Que en biomédica También ¿Vale? Y en matemáticas En física Nada se dice Y en química Tampoco ¿Vale? Ni en física Ni en química Se dice Pero sí que se dice En biomédica Y en biología celular Y molecular Y molecular En ciencia de la naturaleza Tampoco se dice ¿Vale? Que los artículos JCR Tengan que ser ¿No? Aunque las categorías Cautacer Te van a ser De las áreas En cuestión No soledad No se especifica Que se considera Número de doctores No ¿Cuántos hay de las 2? 6, 14, 24, 3 Ni idea Pero si hay que encajarlo En el mismo campo Esto no lo entiendo En francisco Por ejemplo Otra de ciencias Y dos de biomedicina En principio Lo que te están diciendo Había que ver las áreas Lo que te están diciendo Es que si vas por Tu tramo de evaluación Por ciencias De la naturaleza Perdón Por biología ¿No? Perdón Por biomedicina Las revistas Tienen que estar En categorías Del JCR Que sean de biomedicina Eso es lo que te están diciendo Sin embargo Si vas por ciencia De la naturaleza Como no te dicen nada Pues puedes meter Los 5 Esos 5 Los que 3 sean De ciencia de la naturaleza Y los otros 2 Sean de biomedicina Yendo por ciencia de la naturaleza No tendrían ningún problema De todas maneras Tranquilidad Porque se puede leer Tranquilamente La letra pequeña Y luego Bueno Pues ver Cómo se acomoda El currículum A los requisitos De los distintos campos Y ver cuál es el mejor campo O por qué campo Decidirse ¿Vale? En ese sentido Tranquilidad Tranquilidad Porque además Vamos con mucho tiempo Y da tiempo A repasar O a remirar Las solicitudes Cuántas veces Sea necesario Venga Rocío está escribiendo Rocío Leal Si el precio se lleva Por un campo Para los demás También tienes que ir Por el mismo campo Para nada Rocío Puedes cambiar De un sexenio A otro de campo Según te convenga Según te interese Y de eso También aquí en la universidad Tenemos bastante ejemplos Ok Bueno pues si no hay más preguntas Continuamos ¿Vale? Nos metemos en el campo 6 Campo 6 que a su vez Se subdivide Entre el campo 6 El que tiene que ver Con la ingeniería La distinta ingeniería Y con la arquitectura En este sentido El subcampo 6.1 El que nos habla De las tecnologías mecánicas Y de la producción Aquí hay dos opciones Cuatro artículos JCR De primer tercio O bien cuatro patentes En explotación O concedidas Por los piquines Paquets De patentes Y marcas ¿Vale? Cuidar con esto De las patentes Porque Hay parte de los campos Que efectivamente Lo he dicho Que se pueden presentar Se pueden presentar Patentes ¿Vale? Tienen que ser patentes Concedidas ¿Vale? Si son patentes Concedidas Tienen que ser patentes Concedidas Y en explotación Si las patentes No están en explotación La concesión Ha debido ser Llevando un examen previo De tipo B2 ¿Vale? Examen previo Para la concesión De tipo B2 Si la patente No está en explotación Esta otra cosa Que cambió Hace unos años Solo admitían Patentes Patentes en explotación Patentes que se estuvieran explotando Y que se pudiesen Demostrar El rendimiento económico De las mismas Bueno Pues esto es lo que nos están diciendo Para la tecnología Y mecanía de la producción O cuatro artículos T1 O cuatro patentes en explotación O concedidas por la oficina Española De patentes y marcas En ingeniería De la comunicación Computación y electrónica Varias posibilidades Posibilidad JCR Posibilidad de patentes Para posibilidad JCR Dos opciones Dos artículos Primero y segundo cuartil Del JCR Más Un artículo en Q3 En tercer cuartil O bien Un único artículo Entre primer y segundo cuartil Del JCR Y otros tres Que estuvieran al menos En el tercer cuartil ¿Vale? Esa es la opción Publicaciones Y tenemos la opción Patentes Lo mismo Primera opción Dos patentes internacionales Y una patente nacional O bien Una patente internacional Y tres nacionales ¿Vale? Esas dos opciones Para ir por un lado O por el otro Arquitectura Ingeniería civil Construcción Y urbanismo El perfil tecnológico ¿Vale? Cuatro opciones Tres JCR Tanto de ciencias Como de ciencias sociales Incluso Se abre la puerta A que los artículos Estén Publicados En revistas Que estén presentes En otras bases de datos Distintas Al JCR Estamos hablando De base de datos Específicas ¿Vale? Por ejemplo La Tres Electronical Biography O International Development Abstracts Aquí entra también El decimal De una RAC Es decir La base de datos Que es No El instrumento De explotación De los datos Bibliométricos De Scopus También valdría Para la gente De arquitectura El Aperindex Tu arquitectura Periódica O el RIVA Online Catalog ¿Vale? Habría que mirarlo Con detenimiento Pero en principio Esto sería Admisible Segunda opción Tres patentes De explotación O concedidas Por la oficina española De patentes Y marcas Tercera opción Tres libros O capítulos De libros Claro Cuyas editoriales Estén presentes En el Scholarly Publishers Indicators De los que luego Hablaremos Incluso En muchos casos Nos van a hablar En su momento De posiciones relevantes En Scholarly Prohibitors Indicators ¿Vale? Que es el caso El caso también O bien Combinación De artículos Libros Y patentes Sería la cuarta opción Un mix De artículos Libros Y patentes Esa es la cuarta opción Que ofrecen Para ese campo De arquitectura Ingeniería civil Construcción Y urbanismo Con perfil tecnológico Para arquitectura Con perfil no tecnológico Pues Primera opción 2JCR Segunda opción Dos patentes Tercero opción Del libro Capítulo del libro Y finalmente La cuarta opción Que sería una combinación Una combinación De De todas estas Tipos de aportaciones Tipos de aportaciones ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sobre este campo 6 Relacionadas con la Con la ingeniería Y con la arquitectura ¿Alguien por ahí De ingeniería De arquitectura De ciencia De la computación Etcétera Etcétera No Pues seguimos adelante Y nos metemos En las ciencias sociales Y lo hacemos Comenzando por El Subcampo 7 Otra de las novedades De este año Es que el campo 7 Ciencias sociales Políticas Del comportamiento Y de la educación Se subdivide En dos subcampos El primero de ellos Para sociología Ciencia política De la administración Comunicación Psicología Y biblioteconomía Y documentación Y el segundo de ellos Para la educación La educación Este año Cuenta con Campos Propios Con reglas Propias Y con comité propio ¿Vale? Con especialistas En la materia Etcétera Etcétera Que es una de las Grandes reivindicaciones De la gente de educación Que durante Las últimas convocatorias Pues se ha sentido Mal tratado Etcétera Etcétera Bueno Este año El BOE Nos trae esa Nos trae esa novedad Respecto de los criterios Sociología Ciencia política De la administración Comunicación Y periódico Única opción Única opción Ya digo Con carácter orientador Se entiende Que será necesario Para obtener Un sexerie De investigación Esto Tener dos artículos ¿Vale? Que estén En revistas Incluidas en el JCR Tanto de ciencias Como de ciencias sociales O bien En el decimal En una RAC ¿Vale? Ya sabéis La base En el listado ¿No? De revistas Que se construye Con los datos De citas A partir de Scopus O bien Que los artículos Estén en revistas Del Arts And Humanity Citation Index ¿Vale? Esas serían Esas serían las opciones Independientemente De que el resto De aportaciones Que siempre hay que presentar Cinco Pues tengan que formar Parte también De esos listados O bien Que sean Capítulos de libros O libros completos Que tienen que estar En el Scholar Y Parish Indicators Etcétera Etcétera ¿Vale? Importante Marcamos en rojo El SJR Y hay que marcar en rojo También Un Humanity Citation Index ¿Por qué? Porque dice La convocatoria Los criterios específicos Para este campo Que se valorarán Artículos publicados En revistas Que estén aquí Sin que necesariamente Se valoren por igual Sin que necesariamente Se valoren por igual Que los artículos JCR ¿Vale? Sin que necesariamente Se valoren por igual Que los artículos JCR Vale Y hay gente por aquí Preguntando José Manuel Chavarren Que dice ¿Ese JCR Es lo que se entiende Por Scopus? Bueno Explico esto Que luego vamos a ver Con cierto término Scopus Es el índice de citas Es decir Scopus Es la base de datos Selectiva Que dice que revista Entre y cual no En su propia base de datos Y a partir de ahí Empieza a contar citas Y ese JCR Es el instrumento Que a partir de esas citas Construye los instrumentos De evaluación bibliométrico Es decir El equivalente Al factor de impacto Que en este caso También se llama ese JCR Que son al final Los listados Genarquizados de revistas Dentro de un mismo área Temática En lo que da lugar Por las posiciones En cuarteles Vale Pero ese JCR No son los mismos No No lo son Y dice José Manuel Debo El orden de autor Da igual Siempre que el número De autores No exceda El de tres Bueno En ningún lado Dice eso De tres Se dicen Con número Desproporcionado De autores Por la reducir La calificación Y la otra cosa Que tampoco Se dice O de la que tampoco Se habla De la posición De los autores Claro En este punto Es importante Tener en cuenta Lo siguiente Hay cosas Que no se dicen Pero se aplican Y esto Que esta zona De ella Evidentemente Te va a contar más Debería contarte más De hecho Habitualmente Cuentaba un artículo En el que tú Eres primer firmante O incluso Último firmante Que en un artículo En el que vas en medio Vale Esto Me temo que Me temo que es así Vale Entonces Aunque no se diga Expresamente Que el orden de autoría Se cuenta como tal Pero evidentemente El primero y el último autor Son los que suelen contar más Y de hecho En ciencias sociales Todavía estamos En el estadio De que el primero autor Es el que suele contar más Más que el último Pero bueno Eso es lo que Lo que tenemos Hasta el momento ¿Vale? Puesto sociología Ciencia política De la administración Comunicación Y periodismo Segunda de las áreas En el campo En el subcampo 7.1 Psicología Única opción Cinco artículos JCR De ciencias De ciencias sociales Perdón Disculpadme Cinco aportaciones En total Cuatro de las cuales Tienen que ser Artículos JCR Y de esos cuatro Al menos tres Tienen que ser Primer o segundo Cuartil Así que cinco aportaciones De las que cuatro Tienen que ser Artículos JCR Y de estos cuatro Al menos tres Primer o segundo Cuartil Esto es para psicología Para todas las áreas De psicología Todas las áreas De psicología El otro área Que entra dentro Del campo 7.1 Del subcampo 7.1 En biblioteca De la documentación Cinco JCR O SJR O A Invertration Index De los cuales Cuatro Tienen que ser JCR Y de los cuales Tres Tienen que ser Q1 O Q2 Tres Tienen que ser Primer o segundo Primer o segundo Cuartil Estoy repasando esto Porque Este cuatro De los cuales Entonces Los clientes Consiguen La verdad Para la perspectiva Cuatro de las cinco Tienen que ser Artículos publicados No, perdón Cuatro de los cinco Artículos Tienen que ser O JCR O SJR O A Invertration Index Y de esos cuatro Tres Q1 O Q2 Primer o segundo Primero o segundo Cuartil ¿Vale? Bien Segundo subcampo Del campo 7 En este caso Educación La novedad Novedad es que tiene En campo propio Y la otra Novedad Es que se clarifica Que es un Para el campo 7 2 Se clarifica Que es un Escópulo O un SJR Relevante La única opción Para obtenerse Seño Con carácter orientativo La única opción Para obtenerse Seño En el campo Educación Es tener Dos artículos Que sean JCR O bien Que ocupen Posiciones relevantes En la revista En el simago Y un arranque ¿Y qué posiciones relevantes? Pues primer o segundo cuartil ¿Vale? En este caso Con primer o segundo cuartil Se estarían equiparando A los JCR O bien Que los artículos Estén en el ARS En el INSISTATION INDEX Pero ya nos adelanto Que no Es decir Que aunque lo diga La convocatoria Pues los ARS En el INSISTATION INDEX No valen igual Con JCR O como mucho Van a ver igual Con JCR Con 4 ¿Vale? Pero no van a llegar No van a llegar Más allá Esto para educación Y ahora pregunto Porque sé que De este campo Hay bastante asistente Del campo 7 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración Que sea necesaria Sobre este campo 7? ¿O sobre alguno De los dos subcampos Del campo 7? José Díaz ¿Con qué umbral de tiempo Contamos para citar El cuartil de la revista Que hemos publicado? Importante Vale Interesante Actualmente La norma dice que El cuartil O sea La posición de la revista Debe ser La del año de publicación En caso de que la publicación Pertenezca Al último año En este caso Al año 2018 Puesto que no es JCR 2018 Se coge Del año 2017 Pero en principio No hay ventana No hay ventana ¿Eh? Como ocurre por ejemplo En el caso de las acreditaciones ¿No? Para titular Al catedrático Etcétera Que no hay abiertos Al entenar Cinco años No hay ventana De cuartil O sea No hay ventana De posiciones JCR En caso de publicación En 2010 En principio En puridad El cuartil De 2010 Cosa distinta Cosa distinta Es que tú luego Cuando redacta Los índices de calidad Añadas Incluye Mira usted Yo he publicado En esta revista En el año En el año 2010 Cuando yo he publicado La revista La revista Era Q4 Sin embargo En el año 2011 La revista Estaba en el Q3 De hecho En el año 2017 Última edición De JCR La revista Es Q1 Es decir Tú puedes Si quieres Puedes redactar un poco La evolución De la revista Y habitualmente Es beneficiosa Habitualmente Es beneficiosa Vale Espera Ángeles decía que habitualmente es beneficioso explicitar el historial de cuartiles de la revista en la que publicaste, sobre todo cuando este historial es ascendente. Tú publicaste la revista haciendo Q3 y ahora tres años más tarde la revista es Q1. Bueno, pues eso habitualmente te beneficia. Es decir, no es intercambiable por aquello de que cuando yo publique ya era Q1. Es decir, no podemos sustituir una cosa con la otra, pero sí que ayuda. Espero otra consulta. Está Javier escribiendo. A ver, ¿qué ocurre si un área de conocimiento está en Educación Ciencias Sociales, pero tu artículo más importante está en la revista de otros campos? Típica, quiero decir, que no es la primera vez que nos cruzamos con una pregunta de estas características. Hombre, precisamente en Educación Ciencias Sociales no vas a tener problema, a menos que tú me digas, que no sé que no, que es que yo soy… Es decir, es que yo… Mi área de conocimiento está en Educación Ciencias Sociales, pero yo publico sobre historia. Si este es el caso, sí te puedes plantear la duda de si irte al campo histórico, pero yo sé que este no es el caso. Efectivamente, yo sé que este no es el caso, porque suele pasar mucho en Ciencias Sociales del Deporte. Es decir, tu área está en Educación y tal, pero suele publicar mucho, no vamos a tener a la gente de Ciencias Sociales del Deporte, o gente de medicina del Deporte. En este caso, te beneficia. Te beneficia en el sentido de que en Educación seguramente los requisitos son un poquito más laxos que en otros campos de evaluación. De todas maneras, cuando estáis en un área concreta y queréis cambiar de campo, ya digo que siempre podéis proponer con el valor en un campo distinto. ¿Van a hacer caso a esa solicitud, a esa propuesta? No tienen por qué hacerlo, pero sí es verdad que a veces lo hacen. Es verdad que a veces lo hacen. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? En ese caso, continuamos a hacer el siguiente de los campos. Campo 8, Ciencias Económicas y Empresariales. ¿Vale? Ciencias Económicas y Empresariales. Pues estos son los mínimos para obtenerse exenios. Ellos hablan de J0 de Ciencias y Ciencias Sociales y también del SJR. Primera opción, cinco artículos JCR o SJR en posiciones relevantes. O sea, la primera de las opciones. Segunda de las opciones, dos JCR con impacto significativo. Y otras tres publicaciones en otras revistas o libros en editoriales que estén en posiciones relevantes de nuevo en el Scholarly Publishers Indicators. ¿Vale? Esto es lo que nos están diciendo. Diciendo. Importante. Sobre todo porque quede... Porque quede claro. Nos hablan de cinco en posiciones relevantes. Posiciones relevantes no es el Q4 de JCR. Los Q4 de JCR me temo que no van a valer. Y posiciones relevantes no son ni el Q4 ni el Q3 de Simago y Unlar Rank. ¿Vale? Eso no son posiciones relevantes. Posiciones relevantes son primer y o segundo cuartil de Simago y Unlar Rank. Entonces, esto porque lo toméis en consideración a la hora de preparar la estrategia y a la hora de preparar el tramo. Actualmente, con un tramo plagado de Q4 de JCR, están midiendo o han venido resoluciones negativas. ¿Vale? Están midiendo o han venido resoluciones negativas. Importante el tema del número de autores. ¿Vale? Que tampoco puede ser excesivo. ¿Vale? Y también cuentan, y también cuentan, o también tienen en cuenta, de luego, la posición de autoría. ¿Vale? Obviamente, pues, van a contar más y mejor artículos de primera posición de autoría, incluso en última, que si vais un poco... Que frente a aquellos artículos en los que vais firmando, en los que vais firmando en medio. ¿Vale? Estaba repasando porque efectivamente también podéis presentar patentes. En el caso de los libros, capítulos de libros. Fijados, libros, capítulos de libros, que estén en el Simagos. En el Simagos. En el Scholar, en el PowerShell Sindicators, estén en una convocatoria. Habla de primer cuartil para las editoriales españolas o primer o segundo cuartil para las editoriales extranjeras. O sea que, igualmente, para libros están hablando de posiciones relevantes. ¿Vale? De posiciones relevantes. Cuando sea un patente, pues, lo que están hablando es de patentes en explotación. ¿Vale? Aquí no hay nada de examen B2, ¿no? Como nos hablaban en los casos anteriores en los que aparecían patentes. En el caso de economía e empresa, las patentes tienen que ser patentes en explotación. Sí. De hecho, hay que presentar los documentos respecto de la explotación y de la obtención de beneficio económico. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La gente de economía y de empresa. Juanma Berber, artículos que están, por ejemplo, como JCRQ3 al mismo tiempo, como SJCR1. ¿Qué es conveniente poner? No, si va a poner las dos cosas. Me explico. Ahora, cuando veamos el modelo de solicitud, te darás cuenta que esto no es como acreditación. Donde solo hay una cajita para meter cuartiles. Aquí lo que tiene es un campo de texto libre donde tú vas a escribir. Entonces, tú vas a decir las dos cosas. Tiene un Q3 en JCR y que es un Q1 en SJR. Las dos cosas. Sí. Podrían ir acompañando, efectivamente, los Q3 y los Q4. Q3 y Q4 de SJR, por ejemplo. O los Q4 de JCR. O los libros en editoriales SPI, pues pueden ir como acompañante. De esos dos JCR de impacto significativo. ¿Qué cuánto de impacto significativo, hombre? Pues entre Q1 y Q2. Entre Q1 y Q2 el impacto significativo. No, los Q3 de JCR no son significativos. Son relevantes, pero no significativos. ¿Qué trabajo costará, verdad? Poner en el BOE el primer cuartil y el segundo cuartil, pues no lo ponéis. Aquí hablan de relevante, de significativo, de no sé cuánto. En fin. La cosa es no pillárselo peor. Exacto, pone cinco posiciones relevantes. Hemos dicho antes que posiciones relevantes. Primer, segundo y tercer cuartil de JCR. Y primer y segundo cuartil de SJR. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta de la gente de Economía y Empresa? En ese caso, continuamos hacia el Derecho, el campo 9, Derecho y Jurisprudencia. En Derecho y Jurisprudencia, a falta de instrumentos que evalúen adecuadamente la forma de comunicación científica de esta disciplina, es decir, a falta de que las revistas estén incluidas en su mayoría en el JCR, en el SJR, etcétera, etcétera, etcétera. A falta de instrumentos nacionales que cuenten con, digamos, con el suficiente respaldo y tal, pues lo que se abre es un abanico muy extenso de posibilidades. Y esto se hace, pues, simplemente incluyendo la frase, artículos publicados en revistas o en editoriales de reconocido prestigio. Y no se ahonda mucho más. Y no se ahonda mucho más. Sí se ahonda en el caso de los libros, porque sí que se entra, ¿no?, a nombrar al menos el Scholarly Publishers Indicators. Esto sí que se hace, pero ya digo que no se hace cuando se habla de revistas o de artículos publicados en revistas científicas. Simplemente se dice que sean, pues, revistas de reconocido prestigio en cada una de las diferentes áreas. Sí que se explaya bastante en la lista de cosas que no pueden ser aportaciones que no son tenidas en cuenta como aportaciones, ¿no? Dejando fuera, pues, los libros de texto, los programas, apuntes, etcétera, etcétera, las ediciones de texto, las traducciones, salvo que se considere su singular relevancia, estén precisos de prólogo, etcétera, etcétera. Se dejan fuera las meras recopilaciones legislativas, aunque incluyen anotaciones. Y se dejan fuera también los dictámenes y proyectos, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Todo lo que queda fuera, claro, lo que no queda fuera, pues, obviamente, queda dentro. Ahora, ¿dónde tiene que estar la revista donde yo publique para que el artículo sea válido? Pues, nadie nos lo dice y nadie nos lo aclara. Tiene que ser de reconocido prestigio, ¿vale? De tal manera, intentaremos, un poco más adelante, cuando veamos los instrumentos de la revista, intentaremos dar algunas pautas, ¿vale? Para justificar o para respaldar ese reconocido prestigio de las revistas con tal de que las aportaciones puedan ser consideradas como válidas. Al final, pues, lo que están pidiendo son cinco de estas aportaciones. Estoy viendo ya gente escribir. De hecho, abrimos ahora el turno, ¿no? Para la gente de derecho. Dice Eugenio Pizarro, claro, que esto puede ser bueno o malo. Claro, la gente que habrá que afinar en las apreciaciones. Y me temo a Eugenio que no lo hace, que no se afina en las apreciaciones. Desde luego, en el caso de derecho, no queda absolutamente abierto. Y, efectivamente, eso, bueno, se abre a la subjetividad, a la discrecionalidad, si se me permite, del comité evaluador. Sí, María, en principio también se admiten como aportaciones los capítulos del libro, efectivamente. También es verdad que, para, de alguna manera, matizar este enorme ónico que se abre, se dice que se donorarán preferentemente aquellas aportaciones que desarrollen una perspectiva de pensamiento jurídico, por las que supongan investigaciones originales sobre la evolución histórica, social o cultural de las normas, los estudios y trabajos de políticas jurídicas, que introduzcan propuestas relevantes de perfeccionamiento de las normas en relación con el sistema jurídico español internacional, los análisis de jurisprudencia, las obras generales que se reconozcan como obras de referencia dentro de la disciplina, que, de alguna manera, intentan matizar esto. No obstante, yo quiero aprovechar este foro para informar a los investigadores en derecho que, por suerte, cada vez hay más revistas en derecho a nivel internacional, tanto en el Journal Association Reports como en Scopo y, en consecuencia, en el Simago Journal Run. Y digo esto porque esto tiene una parte buena de que, efectivamente, os podéis llegar allá a publicar y tiene una parte mala de que, como empieza a haber muchas revistas, de aquí a poco os van a pedir o podría ocurrir que pidieran en vuestro campo que vuestros artículos también estuvieran ahí para considerarlos positivamente. Hombre, bien, es cierto que en derecho todavía sigue pesando mucho, muchísimo, y va a seguir haciéndolo, ¿verdad? La monografía como vehículo de comunicación de los resultados de investigación y esto hay que negarlo, esto es así y va a seguir siendo así porque es el modo de comunicación científica en derecho, pero es verdad que en revistas algo se está moviendo despacito, muy despacito, pero algo se está moviendo y se está moviendo respecto de lo que ocurrió hace tan solo cinco años, ¿vale? Así que esto para que lo toméis en consideración en adelante. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna cuestión del agente de derecho? Hay alguien escribiendo, espero un segundo que tenemos que escribir. ¿Los libros tienen que estar necesariamente en SPI? No, no necesariamente. Lo único que estando en SPI habitualmente se considera como un indicio de calidad, pero no tienen por qué estar. O sea, los libros no, obviamente los libros no están en SPI, las editoriales en las que se publican en los libros. Sí, claro que sí. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque de indicios de calidad de las publicaciones y veremos las herramientas que obviamente no son las otras de R, que son las que utilizar en muchos casos en ciencias sociales y desde luego en jurídica, ¿vale? También en normalidades. Dicho esto, sin más preguntas, pasamos al siguiente bloque, que son las humanidades. Campo 10, para que agrupa la historia, la geografía y las artes. Historia, geografía y artes. Área Bellas Artes, cinco aportaciones de carácter extraordinario. En Bellas Artes, lo que se tiene en cuenta se toma en la emoción, sobre todo, pues el comisario de exposiciones, las propias obras artísticas, etcétera, etcétera. Estas son consideradas como obras extraordinarias, perdón, como aportación de carácter extraordinaria y se pide un 5 de estas. No me voy a parar mucho aquí porque casi seguro que ni nadie debería darte. Geografía. De geografía sí que tenemos algún asistente. Fijaos. Fuente o sitio donde deberían estar las revistas para que sean consideradas como válidas. El Agro Citation Index, cualquiera de las tres bases de datos, de las cuatro bases de datos del Agro Citation Index, el Social Sciences Citation Index, el General Citation Index, aunque no lo he puesto ahí, del General Citation Reports, y el Emerging Sources Citation Index. También valen las revistas que están en el SIGMA y también valen otra base de datos, como International Media and Regulography, el Ring, Bastard, Unisil, Mitroshack, y un etcétera. En el BOE aparece ahí uno de tantos, un etcétera. Y, oye, etcétera, hay que decir, pues ni idea, lo que le parezca al Comité Evaluador. Eso lo quiere decir, etcétera. Única opción para obtener tramos positivos, presentar 3JCR o SJR, junto con dos libros o capítulos. Hombre, evidentemente, ha hecho lo que dice el BOE, pero claro, si uno va con 5JCR, pues también tiene el tramo. O con una combinación entre JCR y SJR de 5, situados en cuartiles, en fin, que no sean SJRQ4, ¿vale? Que no sean el Scopus Q4. El Scopus Q4 cuenta un poco volada, hay que decirlo, ¿vale? Pues también hay posibilidades de conseguir el tramo. ¿Vale? De esta manera, lo que refleja en la tabla, es lo que dice el BOE. Le digo que luego puede haber combinaciones un poco, combinaciones un poco, un poco diferentes, ¿vale? A tener en cuenta, en geografía, que se puede reducir la calificación por elevado número de autores. Dicen, esto es interesante, por publicación en revistas editoriales pertenecientes asociadas al mismo órgano donde el solicitante, donde el solicitante lleva a cabo la investigación. Es decir, una serie de cuestiones que matizan, que matizan esto que decimos en la tabla, ¿vale? Esto es importante, consecuenciales, la letra pequeña y sobre esto volveremos en un minuto, ¿vale? Así que para geografía, en principio, esto es lo que nos dicen. En el caso de historia y arte, las fuentes de información son las mismas, pero las opciones son tres. O bien un libro, una monografía completa con difusión y referencia internacional, que además la editorial esté bien colocada en ese país. O bien dos artículos en revistas internacionales. O bien un artículo de revista internacional más un capítulo en una monografía de difusión y referencia internacional. Bueno, esas serían las tres posibilidades que se presentan, ¿no? Para los solicitantes que vayan por este campo 10 o por las áreas de historia y arte dentro del campo 10. ¿Vale? Y justo, justo, justo lo mismo es lo que se dice para filosofía, filología y lingüística. Lo único que cambia son las fuentes de información cuyo elenco se amplía, cuyo elenco se amplía, pero esa ampliación de elenco pues de alguna manera debe ser matizable, debe ser explicada. ¿Vale? Debe ser explicada por lo siguiente. Dicen ellos, no, dice el bode, dice la tabla, ¿eh? Ulrich, web, capes, ericplus, miar, inrred, res, etc. Vale, cuidado porque de este primer grupo, ¿vale? Hasta Carus, que además aparece mal escrito en el bode, hasta ahí lo que dicen exactamente es que puede darse por válida, o mejor, voy a leer literalmente, dice que para ser considerada como positiva se considerará la información ofrecida por Ulrich, web, capes, el European Reference Index for the Humanities, miar, inrred, res y Carus. Es decir, que no por el hecho de que esté incluida en la revista en alguno de esos listados ya la publicación no es buena, sino que simplemente se va a tener en cuenta la información que ahí aparece respecto de la revista para ver si la revista efectivamente es buena o no lo es porque podría ocurrir que pese a que la revista esté ahí, pues la revista no sea buena, ¿vale? Caso distinto, el del segundo grupo de herramientas, ¿no? El Arts and Humanities se ha hecho un índex, ¿vale? Porque esto, la mera indización, la mera inclusión de la revista en alguno de estos instrumentos, pues sí que le otorga, sí que le otorga validez, ¿vale? Respecto de las posibles combinaciones, libro con difusión y referencia internacional por dos artículos en revista de rango internacional o bien un artículo en revista internacional de impacto más un capítulo de libro con difusión y referencia internacional, lo mismo, o sea, lo mismo que se decía que se dice para historia y arte, para historia y arte, ¿vale? Abrimos turno de preguntas para este bloque de humanidades, si alguien tiene algo que preguntar, bien, describiendo, esperamos, una cosa importante, geografía está aquí, pero los geógrafos pueden presentarse también por otros campos, Hay áreas de geografía que, por ejemplo, pueden ir en el campo 8, economía, hay áreas de geografía que pueden ir por el campo 7, ciencias sociales, incluso, creo recordar que hay áreas dentro de la geografía del urbanismo que pueden ir por el campo 6, incluso por el campo 5, ciencias de la naturaleza. Vale, una gran teja de. La especificación de geografía es donde las puedo ver, pues en Boletín Oficial del Estado, del lunes 26 de noviembre del 2018, nada, os lo dejo enlazado al final del PowerPoint y en el aula virtual lo voy a tener también, básicamente, en los criterios por campo que publica la CNI y simplemente tiene que ir a la página correspondiente. De hecho, si me dais un segundo que lo tengo abierto por aquí, pillo la URL, plazo de venta de solicitudes y os la comparto por el chat. Ahí lo tenéis, ¿vale? Derecho. Ahí tenéis el documento propiamente dicho, ¿vale? Aquí está. Transferencias, que eso lo vamos a ver ahora. Campo 10, campo 10 es todo esto. Historia, geografía y arte en Magdalena y la parte que tiene que ver con geografía está aquí abajito. Con carácter dentro de de no excluyente para obtener evaluación positiva en las áreas relacionadas con la geografía. Todo esto. Este párrafo de aquí. ¿Vale? Bien. Alberto Ejea que pregunta, ¿pueden ser dos libros y el resto de las otras categorías? Aunque específicamente, aunque explícitamente no se dice, yo entiendo que sí, Alberto, que en tu caso que está en el campo 11, filosofía, filología y lingüística, aunque los mínimos dice, ¿no? Con carácter orientador que no excluyente se debe alcanzar la evaluación positiva. Dice aquí, un libro monográfico de investigación o bien dos artículos publicados, tal, o bien un artículo y un capítulo. Perdón, Alberto, ¿tú me hablas de libros completos o de capítulos de libros? Esto es importante. Si son libros completos con difusión con alcance internacional, ya va a pasar. Porque dicen ellos que al menos una de las aportaciones debe ser un libro monográfico con mitigación que cuente con difusión y referencia internacional. Uno. Y tú dices que llevas dos. Más fantástico. ¿Alguna otra luna? ¿Alguna otra pregunta? Justo está escribiendo. Venga, justo te esperamos. Vale, esperamos que hay un par de personas un par de personas escribiendo. Y dice justo. No se menciona nada respecto al papel del editor. En principio, vamos a ver. Eso hay que mirarlo con tranquilidad para cada campo las exclusiones. En principio, la edición sí que vale como norma general. De hecho, eso lo teníamos en el PowerPoint. Vuelve hablando. Lo teníamos en el PowerPoint al principio casi. Así. Aquí. ¿Dónde lo diríamos? Bueno, no. Me lo paso yo. Pero recordad que sí, que las normas generales en algún sitio, se dice que como norma general. Bueno, sí, está ahí. Introducción y anotaciones a textos del conocido o del científico en su área de conocimiento. Vale, tú te refieres a la edición científica en tanto en cuanto que control, ¿no? De las aportaciones que hace cada cada uno de los participantes en esa obra en colaboración, ¿no? Selección de originales, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo recordar que en años anteriores se han presentado perdón, ¿se han presentado estas ediciones? Quiero recordar que sí, que se han presentado ediciones. De hecho, no estando explícitamente excluido, que es el que estoy mirando ahora mismo en tu campo, yo creo que se podría presentar. De tal manera, este año vais con salvavidas. Vamos, ya el año pasado y este año se supone que vais con salvavidas. Es decir, acordaros de aquello de que os van a hacer una revisión previa de cumplimiento de los requisitos de la convocatoria. Si ahí no te dicen que no, entonces que sí, otra cosa es que, no habiéndote dicho que no, la valoración que merezca esa aportación por parte del comité evaluador. ¿Vale? Que con eso tendrías que tener cuidado. Si soy el tercer editor de un libro y segundo autor del capítulo, mejor poner el libro que el capítulo. Se dice Pat. Pues Pat, yo casi, casi que sí que pondría el capítulo independientemente que dentro del capítulo además mencione que eres coeditora del libro. Vale, José, esto lo vamos a mirar luego. Ahora vamos a entrar en el SPI y vamos a ver cómo se maneja que no hay versión nueva de SPI. ¿Vale? Ahora en el minuto lo vemos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes de las áreas de humanidades? ¿No? Bueno, pues siendo así, siendo así, cuestiones básicas y generales para todo el mundo. Leer la letra pequeña para cada campo, sobre todo en lo referido a, y ya habéis visto lo mismo diciendo, coautoría y penalizaciones por número de autores. Cuartiles, ¿eh? Cuando se dice relevancia alta, media, significativa, etcétera, etcétera. No solo en el JCR y en el Simado y en el LARAN, también en el Scholarly y Publishers Indicators en algún campo se habla de relevancia alta, significativa, etcétera. Tener en cuenta las publicaciones específicamente excluidas. Por cierto, me falta una tilde. ¿No? Importante esto también, ¿vale? O sea que estas tres cosas tenéis que mirarlas muy, muy bien y hay que leerse tranquilísimamente la letra pequeña de cada campo. Cuidado también en ciertos campos que se habla de la publicación recurrente en revistas que pertenecen a la misma institución en la que trabaja uno mismo. Incluso en algún campo se hace mención a la publicación recurrente en la misma revista independientemente de que la revista sea de su institución o no. Incluso hay un campo que me parece que es el derecho lo digo de memoria no estoy seguro en el que se dice que cuidado con publicar reiteradamente en una revista en la que uno forma parte del comité editorial. No me acuerdo si lo dice para derecho o para historia pero en algún de los dos seguro que lo seguro que lo dice. Así que mucho mucho ojo ¿eh? Mucho ojo con estas con estas cosas porque luego puede venir el disgusto. ¿Vale? Ok. Excluida me lleva tiende. Gracias Olga. Esta es la típica duda tonta, ¿verdad? Yo creo que a nosotros lo mismo también nos pasa a ver cuando. La típica duda tonta cuando uno va escribiendo o cuando uno va leyendo lo que ha escrito y yo lo estaba mirando excluida y no sé por qué me estaba me estaba chirriando. Bueno, pues gracias. Vale. Novedad 2018. Uy, este sí que tiene una falta de ortografía Olga. Con esta me va a pegar. Transferencia de conocimiento e innovación que no invoación como yo he escrito. Esto sí es para darme dos cosquis. Es una rata, ¿sí? Y gorda. Y gorda sobre todo porque es un título grande. Bueno, transferencia de conocimiento e innovación. Este es un nuevo campo que si tú se introduce en esta convocatoria el modelo que esto no es nuevo que ya estaba en el campo cero. lo que pasa es que la filosofía de evaluación de este campo ahora sí que es nueva. Y la primera cosa nueva e importante es que da cabida a todos los campos y a todas las áreas de conocimiento. Es que no se circunscribe solo digamos a las áreas técnicas, a la ingeniería, incluso a la ciencia, sino que entran también las ciencias sociales y las humanidades. En un campo que ha sido anunciado a bombo y platillo desde el ministerio y también desde la CRUE, porque realmente responde a un informe que la propia CRUE elabora y le presenta al ministerio con tal de que estas actividades que el PBI de las universidades ya está realizando le sea reconocida de alguna manera. Cosas importantes de este campo. En primer lugar, se trata de un proyecto piloto y lo dice el político oficial del Estado y lo dice el propio ministro. Es piloto, por lo cual, veremos a ver cómo sale la experiencia este año. Es tan piloto que ahora mismo ni la propia CNI sabe cómo se van a aplicar los criterios. En pregunta, en consulta a la CNI, ellos mismos dicen es que como todavía no está nombrado el comité, pues no sabemos cómo se van a interpretar los criterios. Disculpame que me salga la sonrisa, pero es que cuando lo leí, en fin, no puedo hacer otra cosa que reír. En fin, ¿y cómo se saca esto si no sabemos ni cómo lo vamos a medir? Bueno, pues esto está fuera ya. Esto está en el BOE y esto ya se puede pedir. Para poder pedir, bueno, vamos a pedir las mismas condiciones que el resto de los tramos. Sería un tramo también de seis años. Las mismas condiciones de año no necesariamente consecutivo, bla, 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 bla. Vale. La otra cosa que dice el BOE, que para poder pedir un tramo de transferencia es necesario haber demostrado ya que unos investigadores. ¿Cómo se demuestra que unos investigadores? ¿Qué unas investigadoras? Teniendo previamente otros sexenios. O sea, que a pelo sobre la marcha o de primera no se puede pedir un tramo de transferencia. ¿Vale? Hay que tener como mínimo otros sexenios ya concedidos. ¿Vale? Ok. La otra cosa importante que también dice el BOE es que el tramo es recuperable. Lo único, y esto sí que es una raza de tamaño enorme. Cuando dice que es recuperable voy a buscarlo dentro del propio BOE. recuperar, voy a poner un encuentro para dar. Cuando dice que es recuperable, fijaos la cosa que dice. A ver, a ver, a ver, a ver. El número de personas de transferencia tardará en el proceso de evaluación en el proceso de evaluación en el proceso de evaluación. Trabajo en el mente, seis años. ¿Vale? Dado el caso de la experiencia de este proceso de evaluación, aquellos profesores investigadores que no tuviesen un resultado favorable, esto es lo que dicen, porque está hablando de tramos recuperables, los que no tengan resultados favorables para el periodo presentado podréis de nuevo solicitar la evaluación del mismo tramo, es decir, de los mismos seis años. ¿Vale? Y aquí es donde está la rata. En la siguiente convocatoria en el campo de transferencia del conocimiento e innovación. Es decir, tal como lo dice el BOE, uno se presenta a transferencia y si le viene negativo al año que viene te vuelves a presentar transferencia con los mismos seis años. Lo normal es que si está dando un palo este año al año que viene te den el mismo palo. Si nada ha cambiado, ¿qué nada? ¿Vale? Con lo cual, eso es lo que se está interpretando por todos como en rata, lo que no se entiende es como no se ha publicado todavía una subsanación de errores en el BOE, lo que se entiende, lo que se interpreta es que esto quiere decir que si el tramo de transferencia del conocimiento e innovación dado su carácter experimental viene negativo, el año que viene podrías utilizar de nuevo esos seis años para pedir un tramo, un sexenio normal por tu campo de toda la vida de Dios. De manera que no perderían los años. ¿Vale? Pero asterisco, interpretación que estamos haciendo de esto que dice el BOE que entendemos que es una rata. Que no puede ser otra cosa, pero bueno, ya vendrán ellos a decir si se trata de una rata o no. Yo, desde luego, en mi opinión, sí que lo es. ¿Vale? Bien, igualmente, para los tres de la oposición positiva hay que presentar cinco aportaciones. ¿Vale? Cinco aportaciones en el currículum militar abreviado lo mismo. ¿Vale? Igual que en los casos anteriores, aunque no lo hayamos dicho, el número de aportaciones puede ser inferior si los trabajos tienen una extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión. Pero esto también se dice para los tramos habituales. ¿Vale? Para que una aportación sea considerada el solicitante debe haber participado activamente. ¿Vale? De hecho, se tiene que desglosar, se tiene que explicitar cuál ha sido la aportación específica en la aportación en los casos de multiautoría. Es decir, esto se repite con el caso de las aportaciones normales en los tramos normales, en los tramos que habitualmente se podía, se pueden, de hecho, se pueden, de hecho, pedir. Pero es importante, es decir, no basta con que nos hayan metido en la lista, Imaginaos, por ejemplo, una patente. Ah, pues esta persona también la metemos en la patente. ¿Por qué? Pues por la razón que sea, pero desde luego no participó en el descubrimiento de lo que estaba aquí metiendo en la patente. Eso, en principio, no se podría presentar. Es esto la cosa que nos están diciendo. La evaluación de SOS es considerada si se trata de la transferencia a agentes sociales y económicos de resultado de calidad fehaciente desarrollada por el solicitante. ¿Vale? Así que tiene que haber y tiene que ser resultado de investigación en lo que, insiste, que haya desarrollado el propio solicitante. Tipos de aportaciones. Cuatro bloques. Primero de ellos, formación de investigadores. Aquí, ¿qué se tiene en cuenta? El número de personas contratadas a cargo de proyectos y contratos de más de más y durante el periodo evaluado, durante los seis años sometidos a evaluación. ¿Cuántas personas hemos contratado, ¿no?, con cargo a proyectos de los que yo soy peo o en los que yo participo, etcétera, durante estos seis años. ¿Cuántas tesis doctorales, industriales o empresariales se han dirigido? Estas tesis doctorales que por su propia naturaleza se entiende y están haciendo transferencias de conocimiento al sector productivo. ¿Cuántas personas han sido formadas en la cultura emprendedora? Entendiéndose, estas por personas que forman parte de una start-up o de una spin-off creada durante el periodo evaluado. ¿Vale? Start-up, start-up o spin-off. ¿Vale? El tipo de empresas de base tecnológica que pueden crearse en las universidades, etcétera, etcétera. Esta, la primera de las posibilidades, la primera de las dimensiones. La segunda, la transferencia del conocimiento propio a través de actividades con otras instituciones. Y dicen, periodos de excedencia, comisión de servicios, servicios especiales en el periodo evaluado en los que el solicitante haya pertenecido a comités de alta relevancia en el ámbito. ¿Vale? Yo tengo estado de excedencia seis años. ¿Puedo presentarlo? Sí, hombre. Siempre y cuando usted haya pertenección comité de alta relevancia en su ámbito. Si ha estado de excedencia para, en fin, para irse a dar la vuelta al mundo, pues, evidentemente, no. También entran en esta segunda dimensión los que han ocupado plaza asistencial de especialistas en el régimen de vinculación en instituciones sanitarias concertadas. ¿Vale? Esta sería la segunda opción de esta segunda dimensión. ¿Vale? Excedencia de comisiones de servicios especiales para pertenecer al comité de alta relevancia. O bien, la misma cosa para ocupar plazas asistenciales de especialistas de especialistas en régimen de vinculación en instituciones sanitarias concertadas. Tercera dimensión. Transferencia del conocimiento propio a través de actividades con otras instituciones. ¿De qué estamos hablando aquí? Actividades para un avance científico-tecnológico y además también pueden incluirse como aportación en este bloque. Pertenecia a comités de diversa naturaleza ¿Vale? Comité de diversa naturaleza y como criterio de calidad en pasto incluye la institución de la que se trate su ámbito internacional, nacional o local. La duración, el tipo de cuestiones que se realizaron durante el periodo, etcétera. Aquí la verdad es que tampoco se explica tampoco se explica gran cosa. Perdón que están intentando abrir el BOE por aquí está la segunda de las dimensiones la excedencia de claro disculpadme que es que esta diapositiva por eso no explica para nada. Forma parte de la segunda de la de la segunda de las dimensiones ¿Vale? Simplemente estaba limitando lo que hemos dicho antes de la excedencia de comisión de servicios etcétera. Vale, disculpadme que ha sido un fallo mío. Vale, disculpadme. Ahora sí, la tercera de las dimensiones transferencia generadora de valor económico. Vale, transferencia generadora de valor económico. Facturación por royalties o bien participación en contratos de proyectos con empresas y otras instituciones en los artículos 83 de la LOU ¿Vale? O bien participación como socio en spin-offs que estén activas o bien el número de patentes y otro conocimiento registrado por ejemplo en registro de propiedad intelectual etcétera en titularidad o potitularidad teniendo en cuenta el tipo ¿Vale? esta sería la tercera de las dimensiones transferencia generadora de valor económico y finalmente transferencia generadora de valor social por ejemplo participación en convenios y contratos con entidades sin ánimo de lucro o administraciones públicas para actividades con especial valor social publicaciones de difusión libros capítulos de libros o artículos actividades de difusión de la investigación en medios de comunicación audiovisual difusión profesional etcétera en este apartado se incluye además la difusión profesional elaboración de informes para agentes sociales protocolos guías clínicas códigos de prácticas productos creativos o culturales traducciones también la participación en la elaboración de leyes y reglamentos participación en la elaboración de leyes y reglamentos se abre en este caso mucho en el ámbito de las ciencias humanas y de las sociales y de la jurídica ¿Vale? así que cuatro dimensiones pasamos la formación de investigadores la transferencia del conocimiento a través de actividades con otras instituciones ¿Vale? que están perteneciados a los comités la transferencia generadora de valor económico los royalties los contratos las espinas y las patentes y finalmente la transferencia generadora de valor social trabajo con LG las publicaciones que tienen que ver con la divulgación científica ¿Vale? y también la participación en esos los dictámenes la elaboración de ley y reglamentos las traducciones etcétera 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 dos de los apartados en al menos dos digo esto cuidado porque esto es digamos goloso pero claro tiene que ser completado con alguno de los otros campos ¿Vale? con alguno de los otros campos no voy a decir es que tengo cinco patentes cinco patentes y que más ¿Vale? hay que presentar también de otro también de otro campo ¿No? yo por ejemplo yo no sé estoy en un espinoff ¿Vale? bueno usted está en un espinoff con mérito pero tiene que presentar otros méritos ¿Vale? tiene que presentar otros méritos otros méritos diferentes ¿Vale? Bueno pues esto es lo que le dice el nuevo campo y aquí he de confesar que está todo abierto ¿Está todo abierto ¿Por qué? Pues porque de momento en la propia CNAI sabe cómo va a interpretar estos criterios Estos criterios son los que el ministerio asume a partir del informe de la CRUE son los que se explicitan y publican en el político que tiene el Estado pero de momento ni idea Así que yo gustosamente intento responder a vuestras preguntas pero ya adelanto que poco voy a poder responder Dice ¿La formación de profesores cuenta como transferencia? Por ejemplo el plan de formación de universidad hombre es verdad que habla de formación de investigadores pero claro cuando habla de formación de investigadores en el seno de contacto de IMAGIS o bien por tesis industriales o empresarial o bien por persona formada en la cultura emprendedora no va mucho no va mucho no va mucho más allá me imagino que te está refiriendo a dirección de FPUs FPI y cosas como esta pues explícitamente no se dice nada no se dice nada de eso no se dice nada se puede ver más de un sexenio de transferencia por cierto Antonio que justo de eso creo haber leído creo haber leído a ver de todas maneras bueno creo que ahora no se decía otra gente el marco está todo va dependiendo se ha visto un proyecto piloto tal normalmente tal el periodo sometido a evaluación para esta primera convocatoria será de seis años pues si dice que es de seis años entiendo a ver tengo que otra pata profesores pero recordar que he ido por ahí que solo se puede pedir un tramo solo se podría pedir un tramo entre otras cosas Antonio porque como también del carácter experimental no solo para vosotros sino también para ellos me imagino que habrá algo de miedo a conceder más tramos de a conceder más tramos de la cuenta no se dice no se dice justo solo se puede pedir un año pero si es verdad que se dice el periodo sometido a evaluación para esta primera convocatoria será de seis años con lo cual intuyo que no se puede presentar más de uno Soledad Fernández que dice ¿se vuelve a ir sexenia de transferencia en el mismo periodo de año sexenia de investigación? no son excluyentes claro Soledad en este caso o pides uno o pides otro y lo que te están diciendo es que si en este año te tira a la piscina de pedido de transferencia si viene negativo el año que viene puedes pedir el tramo por investigación los años debe ser distinto a la piscina en mi campo específico no puede ser la parte en los años o te lo evalúan en un lado o te lo evalúan en otro en un sitio o en el otro vale, Antonio no justo lo que decía tú no pides un nuevo es decir tú no puedes evaluar de nuevos seis años que ya fueron evaluados a ti lo que te están proponiendo es que cuatro, seis años que todavía no has pedido y te dan la posibilidad de que en vez de pedidos por investigación los pidas por transferencia es decir esto no vendría a duplicar el número de esos ellos que tú tienes en el mismo número de años hombre, Antonio yo estoy casi seguro que es así ahora bien ahora bien yo viendo la novedad de esto os conmino a que le pregunte directamente a la CDI esto lo iba a decir al final no está en este documento sino en el otro me parece la convocatoria pero es esta un segundito esto esto que también aparece en la convocatoria y lo que os pego ahora mismo en el chat los interesados podrán dirigirse a la CDI para cualquier consulta relacionada con esta convocatoria no correspondiente a la aplicación informática para la aplicación informática y otra dirección de correo en esta dirección o a través que esto también lo ponemos en el material o a través de dos teléfonos de la propia CDI los teléfonos de la CDI que yo creo que los tengo al final de la al final de la presentación a ver llego exacto al final de la presentación os dejo los números de teléfonos de la CDI ¿vale? para que podáis llamar directamente y que ellos se les expliquen lo que vale lo que no vale etcétera etcétera y yo en ese sentido os ruego que si conseguís información sobre esto si me lo pasáis yo os lo agradezco enormemente es decir si alguien llama la CNS y alguien activa CNS y le responden y le aclaran algo y así me lo decís perfecto porque así pues ya lo sepa el siguiente que venga preguntando dice Macarena digamos que esto es una aplicación diferente al sexenio centrado y la transferencia es decir que quien pueda que quien quiera pueda solicitar un sexenio normal y otro se cumple estos requisitos no no o pides uno o pides otro esto es un sexenio pensado para gente que se ha volcado mucho la transferencia de conocimiento y de alguna manera ha dejado de lado la investigación propiamente dicha o la publicación de resultados de investigación dice han por boca de Alberto he conseguido en el sexenio publicación de 2006 a 2014 ¿puedo hacerse de transferencia en el año anterior de 2006? no eso ya lo perdiste lo que no pediste anterior de 2006 eso ya no se puede volver a pedir y dice anterior decir que el canal de la frente es complementario por eso he pensado que se podían pedir los dos no por la investigación de realizar otro país que se ha hecho de los mismos y la verdad que ya cuando uno empieza a leer estas cosas tantas veces ya empiezan a entrar las dudas pero yo desde primer minuto he interpretado eso que os he dicho y con la gente que habla que también se dedica a esto o con los que podía leer hablan de la misma de la misma cosa yo sí de hecho bastante sí que me comprometo en los próximos días intentar averiguar lo máximo posible al respecto e ir comunicando en el B en este proceso de complementario el trabajo de investigación resuelto anualmente ya pero lo que es complementario es el proceso sinceramente ya ya no 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 sabría no me voy a pillar los dedos no sabría que decirlo no sabría que decirlo en este en este momento yo he interpretado que no que es o una cosa o la otra pero que puede ser que puede ser que yo esté equivocado ¿vale? que podéis pedir vuestros diseños normales de toda la vida de por investigación con publicaciones etcétera etcétera y aparte y aparte pedir uno de transferencia del conocimiento o la verdad es que no lo sé eh yo digo en los próximos días voy a intentar enterarme ¿vale? y desde luego os lo comunicaré vamos con la mayor con la mayor celeridad ¿vale? para que podáis preparar esa segunda esa segunda solicitud en caso de que de que así pueda de que así pueda ser lo que sí que me extrañaría es que se pudiese pedir bueno no sé más de un tramo eso sí que lo tengo creo que lo tengo más o menos más o menos claro puede ser que se refiere a ese año pero sin determinar comienzo ya sí ya entiendo lo que he decidido Eugenio que no te digas que tenga seis años nuevos disponibles ya sí podría ser podría ser podría ser yo sinceramente no me he parado a intentar averiguarlo porque hice esa interpretación restrictiva ¿vale? de o un tramo u otro o una convocatoria u otro o un procedimiento perdón o el otro pero lo que estáis lo que estáis escribiendo vale pues sí entonces si están pidiendo bueno o están pidiendo hacer ambas cosas claro que sí comunicar y divulgar o comunicar publicar y transferir evidentemente claro que está pidiendo también los proyectos está pidiendo la propia la propia universidad pues sí tendría sentido pues ya digo me comprometo a averiguarlo y a comunicarlo cuanto antes no voy a decir hoy mismo pero vamos cuanto antes ¿vale? me pregunta sobre la aplicación en el campo de filología ¿cuánto de la publicación de una exposición virtual con ISBN? pues depende Alberto si esa publicación lo del ISBN olvidar el ISBN puede tener o no tener no por tener el ISBN la publicación es mejor y no por no tener la que tenga una publicación ahora a lo que voy lo que habrá que ver es si esa exposición es investigación o es otra cosa ¿vale? si es una publicación se refiere a investigación pues se podrá presentar claro que sí si no es investigación pues seguramente no a menos que se intente presentar como aportación extraordinaria que el comité que te evalúas pues tenga bien considerarlo como aportación extraordinaria a ver que ya entra con cierto con cierto riesgo ¿vale? con cierto riesgo en fin alguna otra pregunta alguna otra cuestión de este bloque queda anotado lo de la transferencia espero Julio Dobato que está escribiendo mi caso en el caso de presentar dos libros dos capítulos de libros y un artículo de cinco votaciones cuatro son coautorías ¿ves tú un profecía campo filología? no hombre coautoría ¿de qué hablamos cuando es coautoría? coautoría seis autores ¿no? que si son dos personas en algún caso incluso tres dependiendo de la extensión y también de la madre yo no lo veo perjudicial que va con dos libros completos es decir lleva por encima de por encima de esta de esta manera y ahora os lo contaré esta es una de las cosas ¿no? que vamos a ver en la segunda parte de no digo que vamos a ver en la segunda parte del curso que va a ser la revisión de vuestra de vuestra solicitud y el aconsejado respecto de que podríais hacer en situaciones en situaciones particulares ¿vale? vamos ahora al siguiente bloque es como rellena la solicitud o más bien como interactuar con la aplicación informática que habilita el rellenar la solicitud o que está apretado para rellenar la solicitud pues se accede bien desde la página del ministerio de educación por información sobre el proceso de evaluación que lleva a cabo la CNI o se accede directamente desde el registro electrónico del ministerio de educación buscando el trámite los que estáis metidos con la NECA ya sabéis de que os hablo ¿verdad? cuando os hablo del registro del ministerio de educación y de buscar el trámite y de buscar el trámite correspondiente pues hacemos eso llegamos a esta página accedemos al servicio online en esta página tenéis también enlazado la convocatoria los criterios de evaluación y algunas notas informativas ¿no? como la de la excedencia por el cuidado de hijos y familiares etcétera etcétera tenéis información relevante en esta página se suele poner también se suelen poner también los teléfonos de la CMI de los distintos campos se suele poner también el correo electrónico de ayuda informática el correo electrónico de ayuda no informática que es al que le vamos a preguntar lo de lo del sexenio de transferencia es una página interesante a tener en cuenta una vez pinchamos posibilidades de acceso a la aplicación informática para usuarios registrados con usuario y contraseña usuario de siempre el DNI y la contraseña en la calle y energías si ya estáis registrados por temas anécdotos o cualquier otra convocatoria ya podéis entrar con esta si no podéis entrar con el clave con clave PIN o con certificado digitales y con el DNI electrónico no estoy seguro con firma electrónica seguro con la que utilizamos aquí en la en la Universidad Pablo de Universidad Pablo accedemos a cuidado con esto accedemos a la sede electrónica y volamos a que este año nos ofrecen dos posibilidades que son incluso dos aplicaciones distintas una para el sexenio de transferencia y otra para el sexenio normal ya me envuelve así para el sexenio habitual en nuestro caso lo vamos a describir es el sexenio habitual ¿vale? pinchamos en acceso y entramos ¿vale? entramos a algo como esto incluso más vacío más vacío que esto lo que tenemos que pinchar es nueva solicitud y a partir de ahí estamos ya en el formulario de solicitud propiamente dicho hay que rellenar una primera pantalla datos personales ¿verdad? nombre, apellido fecha de nacimiento género país comunidad autónoma etcétera etcétera los campos crisis estos que estáis viendo abajo con un botón buscar al lado ¿vale? son campos efectivamente imbuscables es decir una vez a buscar pone ES, ESP y a continuación de la ventura ya sale España selecciona España lo lleva a la solicitud lo mismo con la comunidad autónoma con la provincia con la localidad con el tipo de vía ¿vale? solo hay que rellenar solo los obligatorios rellenar los campos con un asterisco pero de esto os voy a contar como cualquier formulario online la siguiente cosa que hay que hacer es añadir el tipo de convocatoria tipo de convocatoria dos posibilidades funcionarios o laborales ¿vale? funcionarios incluye a funcionarios interinos y laborales incluye a contratados doctor interino ¿vale? seleccionamos el tipo de convocatoria le damos al botón de elegir convocatoria la otra novedad de este año en el formulario es la aceptación ¿no? del reglamento de protección de datos ¿vale? esto es obligatorio pues nada hay que dar el consentimiento no hay nada se da y a continuación los datos rellenamos datos del centro de trabajo rellenamos datos administrativos ¿vale? tipo de titulación licenciatura doctorado lo que queráis poner ¿vale? queda un poco igual quiero decir que pongáis licenciatura que pongáis doctorado de hecho el doctorado os pide luego las fechas en fin pero os pide titulación y sin embargo luego lo que están pidiendo como obligatorio ¿veis? es el año de la el año de la de la licenciatura ¿vale? ¿qué más? las fechas de toma de posesión de la última figura contractual toma de posesión de la última figura contractual situación activo tiempo completo tiempo parcial en excedencia o en servicios especiales no tiene ninguna implicación también lo digo ¿vale? más campos buscables el área de conocimiento el campo por el que se solicita ser evaluado ¿os acordáis que os dije que podéis solicitar hasta dos campos y ordenarlo? pues justo aquí campo por el que se necesita ser evaluado y segunda opción de campo para su evaluación pero esto insisto esto no obliga a nadie ni a nada vosotros pedís ser evaluado por tal campo y luego ellos deciden por qué campo es evaluado siguiente cosa la hoja de servicio la hemos pedido recursos humanos y ahora tenemos un pdf y la subimos aquí con este botón de examinar buscamos nuestro pc y subimos la hoja de servicio para centros de trabajo que no constan en la hoja de servicio para eso tenemos este campo de aquí misma operación cogemos el pdf examinamos y lo subimos aquí también va el currículum vitae completo currículum vitae completo en este campo de aquí ¿vale? examinamos y subimos una vez que lo hemos hecho generamos perdón a ver no si lo he hecho bien generamos un nuevo tramo un nuevo tramo normal ¿vale? los tramos incluyo que la mayoría de vosotros lo que pedís son tramos normales los tramos de volumen único fue una convocatoria que todavía está vigente pero hace ya bastante años que se sacó casi que al principio los exenios para aquellos profesores aquellos investigadores eran ya muchos años de carrera pudiesen evaluar toda su carrera académica de una sola atacada ¿vale? pero ya digo esto hace yo de hecho no he pedido nunca no he visto delante de mí no pasa ningún tramo de evaluación único ¿vale? así que tramo de evaluación normal le damos a añadir tramos y esto es lo que genera una nueva página que es la que contiene efectivamente el currículum vitae abreviado cuidado no le de varias veces porque como le de varias veces aparecen aquí varias páginas que no sirven para nada ¿vale? yo quiero recordar que normalmente la solicitud va a tener cuatro páginas ¿vale? esto lo que se llama de cuatro que de hecho en esta pantalla hasta a mí me ha ocurrido si le de varias veces aparecen varias páginas que están vacías que no sirven absolutamente para nada ¿vale? esta es la página del tramo ¿vale? primera cosa que hay que hacer primera cosa que hay que hacer identificar cuáles son los años sometidos a evaluación y si esos años se trabajaron a tiempo completo o a tiempo calciado esto ya no tiene mucha importancia antiguamente sí antiguamente los años a tiempo parcial hay que meterlo doble es decir si uno había trabajado 2010 a tiempo parcial pues para evaluar un año hay que meter 2010 y 2011 dos años a tiempo parcial pero esto ya no es así los años a tiempo parcial se evaluan igual que los años a tiempo completo metemos los años prestar mucha atención sobre todos los años extremos hay que meter los años extremos y sí o sí los años con aportaciones digo esto para los que vayan a dejar algunas en medio que no vaya a querer presentar la aportación de 2008 y luego van a poner aquí 2008 ¿vale? cuida con eso siguiente cosa seleccionamos el tipo de aportación libro tipo extraordinario artículo patente o bien capítulo de libro prólogo introducción edición crítica etcétera seleccionamos uno de ellos que lo hayamos a meter y le damos a añadir aportación ¿vale? esto hace que se genere una pantalla como esta donde hay que hacer constar la información del tipo de aportación en función por eso del tipo de aportación que hemos elegido para el caso de revista aparece un campo por autoría el año de publicación el título ¿no? el nombre de la revista que un campo buscable aquí encontraré las revistas JCR las que no sean JCR pues habrá que rellenar la información de otras revistas ¿vale? volumen no hay un campo para números con lo que si la revista no tiene volúmenes sino solo números pues aquí donde se pone el número página inicial página final el ISSN de la revista el DOI si se cuenta si la revista cuenta con DOI si el artículo perdón cuenta con DOI es aquí donde hay que ponerlo otros datos para que se utilice este campo este es el típico este campo se utiliza típicamente para decir por ejemplo esta publicación ya se presentó en un sexenio denegado y obtuvo una puntuación de X ¿vale? X es 6 o más esto ya lo explicamos antes de los años recuperar recupero aquellos años donde tengo aportaciones que en el informe negativo han sido evaluadas con 6 puntos o más si eso es así y quiero recuperar esa publicación lo digo aquí en esta cajita esta aportación ya obtuvo 7 puntos en una evaluación anterior además leí este año lo leí que habéis buscado en el BOE que este año la CNI se compromete perdón no viene en el BOE viene una respuesta o una consulta la CNI se compromete a mantener la puntuación que ya obtuvo esa aportación en la evaluación anterior esto que ya lo venía haciendo pero yo no lo había visto por escrito bueno pues este año ya lo he visto ya lo he visto por escrito ¿vale? o sea que si esa aportación tuvo un 6 en una evaluación anterior pero esa evaluación global fue negativa ahora te van a mantener ese 6 aquí también se puede decir mire usted esta aportación ya la presentó otro de los coautores y ustedes le dieron un 7 también se puede seguir ¿qué ocurre? claro que en caso de que la evaluación en ese coautor fuese positiva no vamos a saber cuántos puntos le dieron a esa aportación eso lo vamos a hacer lo vamos a saber perdón en el campo perdón en el caso de valoraciones positivas del tramo presente pero si tenemos la información la ponemos siguiente campo breve resumen esto lo vamos a explicar cuando termine más adelante pero ya os puedo decir que breve resumen no es el resumen de la publicación no es el resumen de la publicación ¿vale? índices de calidad índices de calidad pues aquí sí ¿en qué índices de cita está mi revista? ¿qué posición ocupa los instrumentos ¿no? de clasificación de revistas en función del índice de impacto posición cuartil cuartil que ocupaba la revista el año que yo publiqué cuartil que ocupa ahora la revista si esa posición es ahora mejor bases de datos bibliográficas nacionales e internacionales donde está la revista y citas que ha recibido el artículo todo eso ahí en indicios de calidad ¿vale? en indicios de calidad ¿cuánto espacio tengo para el resumen y para el indicio de calidad? cuatro mil caracteres para cada caja cuatro mil caracteres para cada caja eso es justo lo que tenemos así que se ensaya previamente en un web y luego ya pues copiar y pegar ¿vale? copiar y pegar cuatro mil caracteres y para el campo otros datos trescientos trescientos caracteres ¿vale? me saqué este pantallazo de error justo para que me sacase la información trescientos caracteres para otros datos cuatro mil para breve resumen cuatro mil para indicios de calidad una vez que hemos rellenado las cinco aportaciones marcamos la situación en la que nos encontramos esto es del año pasado no es de este año que mi último tramo evaluado positivamente acabó el 31 de diciembre de dos mil ¿qué? 2007 ¿no? siete, ocho, nueve, diez no cuento para atrás ya estaba en 18 entonces ya es antiguo este pantallazo es muy, muy antiguo bueno que mi último tramo evaluado positivamente terminó el 31 de diciembre que hace seis años o ha terminado en años anteriores que nunca me he presentado anteriormente y cumplió un mínimo de seis años evaluable el 31 de diciembre de 2018 ya no sé cuántos años tiene el pantallazo tiene seis o que no se me ha reconocido el último tramo de evaluación normal y este terminó el 31 de diciembre de 2015 o en años anteriores ¿vale? es decir que tengo tres años nuevos para poder juntar con tres años antiguos y poder presentar una solicitud lugar y fecha la solicitud le vamos a guardar ¿vale? cerramos la solicitud o sea cerramos la aplicación informática porque se genera una solicitud en PDF que es la que vamos a llevar al registro o no la vamos a poder registrar telemáticamente si tenemos firma electrónica o vamos a llevar registro de la UPPO o al registro de la plaza de España así que viene a los paseos ¿vale? y entonces cuando queda efectivamente registrada efectivamente registrada la solicitud ¿vale? esto en principio no debería presentar ningún tipo de ningún tipo de problema atiendo el chat que veo que hay gente que ha ido escribiendo Soledad Fernández no puede pedir no son excluyentes son complementarios tengan en cuenta que van a regir las reglas de años que se aplican a la sesión de investigación se dedica por ejemplo a partir de 2012 lo anterior no podrá someter evaluación en la siguiente convocatoria saludos que bien que alegría que rápida efectivamente pues que rápidos son bueno Antonia y Eugenio ya hemos salido de duda ¿vale? así que se pueden pedir sexenios por transferencia que corran en paralelo a los sexenios de investigación y además que tenéis todo el cuidado del mundo con el primer sexenio de transferencia que se pida porque el primer sexenio de transferencia como ocurría en los sexenios normales de investigación estoy estudiando con los del año 2012 años que se dejen atrás en la primera solicitud años que no se pueden recuperar pues nada a pedirse el señor pasado no hay otra toma el precio todo el que pueda ya sabéis actividades en cuatro bloques hay que tener actividades en al menos dos de esos cuatro bloques que presentan cinco aportaciones y el primer año pues la vamos a yo digo lo mismo como Eugenio y Antonia yo no me la jugaría pidiendo dos tramos de una tacada porque si os cargan los dos tramos solo podéis recuperar parte del segundo claro después está la otra cosa que también que poner sobre la mesa esto es experimental si se dañe que viene no lo convoca yo entiendo que sí que se que se convocará bueno pues nada yo pedidlo por favor y luego me contáis luego me contáis que ha pasado vale vale bueno ya está lo que sigue viendo esto pues yo creo que habrá que informar al resto del profesor al resto de los investigadores que lo mismo no estaban pensando en pedir tramos este año y sin embargo con esto sobre la mesa les interesa pedir al menos un tramo de transferencia yo hombre por otro año sé que al curso de ese año os vais apuntando según nos toca pedir o no y por lo que veo bueno por lo que veo y en este caso lo que ocurre es que hay gente que nos ha apuntado porque nos toca pedir y lo mismo se puede beneficiar de esta convocatoria por transferencia así que me lo apunto para mandar un correto electrónico e informar al resto del profesorado sí, sí, Ángeles justo de eso y lo que parece que justo a lo que parece que responde la consulta que ha hecho Soledad parece que es lo que se infiere de la respuesta yo según leo la respuesta que pone aquí salda es justo esto lo que están lo que están diciendo de la manera en fin en el gobierno podría haber explicado explicado un poquito un poquito mejor da la sensación como esto no se suele ocurrir cada año que sacan la convocatoria deprisa deprisa y corriendo errores ortotipográficos todos los que os podéis imaginar y luego cosas como las que os he enseñado antes si es negativo lo puede volver a pedir el campo de transferencias si es negativo como lo va a pedir por el mismo campo en fin bueno sigo para adelante ¿vale? sigo para adelante con cómo rellenar el campo resumen y está lo que decía antes tenéis cuatro mil caracteres no se trata no se trata a subrayo de copiar el resumen de la publicación esto es una dontería es decir el resumen ya lo tiene no van a pedir que lo copiéis de lo que se trata es de resaltar la utilidad u originalidad de la aportación dejando claramente expuesto que se trata de un trabajo de investigación aquí es donde hay que decirlo no de divulgación o con orientación docente o profesional ¿vale? se trata de responder a las preguntas de si se deriva la publicación de una tesis doctoral o si se deriva de una estancia de investigación o de un proyecto de I más B o si hay otras publicaciones que se hayan derivado de la línea de investigación que se abre con esta aportación en caso de que la publicación vaya en coautoría ahora es el momento de mencionar el papel juzgado por cada solicitante perdón por cada firmante en este caso por el solicitante si el solicitante se ha encargado del diseño de la investigación o de la redacción del trabajo o del desarrollo metodológico incluso aquí se puede decir si el autor es el corresponding author el autor de correspondencia ¿vale? también es el momento para defender el excesivo número de autores este es el espacio ¿vale? bien en el campo otra información lo que decíamos ¿no? el que se suele usar para destacar la información relevante por ejemplo que esta aportación ya obtuvo un 6 o más en una evaluación previa ¿vale? es el campo otra información y ahora viene el cómo rellenar el campo indicios de calidad el campo indicios de calidad ¿vale? paro de nuevo para leer el chat no, no reduciendo el negativo no no, si se desconoce Ángeles en caso de sexenio negativo te lo puedes pedir el año que viene de nuevo y ahí es donde estaba la rata le decía ¿lo puedes pedir el año que viene de nuevo por transferencia? no entendemos o se entiende que se podría pedir de nuevo esos 6 años pero por investigación no por transferencia eso ha sido lo que un poco nos ha o lo que a mí creo que me ha liado pero ¿qué sentido tiene que volver a pedirlo por transferencia si ya te han dicho que no? estoy esperando desde el año que viene de ángeles y de esta manera yo digo yo independientemente de la respuesta que efectivamente la han dado solo por correo voy a intentar hacer todas las averiguaciones posibles al respecto y en fin en redactar algún tipo de documento o algún tipo de nota declaratoria con lo que digan desde la NECA y a ver si alguien es capaz de aportar de aportar luz o más luz para que todo el mundo vaya con todas las garantías igualmente os digo si vosotros tenéis información y me la quería hacer llegar pues desde luego ayudaría en este sentido ¿vale? espero un segundo que termine ángeles de escribir y nos metemos con la parte de indicios de calidad y Años ya evaluados positivamente, pero ahora para transferencias, si lo niegan como transferencias, solo se sabe que se puede pedir de nuevo el próximo año, pero no están claras condiciones ni las priorizaciones. ¿Me han entendido bien? Pues sí, Ángeles, yo creo que lo han entendido bien. El problema es que con lo que explica en fin, tampoco es que se pueda entender mucho más. Tampoco es que se pueda entender mucho más. Ya digo que yo me comprometo eso, a intentar averiguar lo máximo posible y a comunicaros todo aquello que yo acabé averiguando, si somos capaces de tener información. En fin, si os parece, aparcamos un momento este asunto aquí y vamos con el tema de los índices de calidad para los tramos normales. Normales que no se llaman normales, sino normales frente a los tramos normales. Bien, a este respecto os cuento lo que vamos a hacer de la biblioteca, porque es lo que hacemos todos los años, hace bastante, en elaborar en este caso actualizar un tutorial sobre cómo rellenar el campo indicios de calidad de las publicaciones. En este sentido, se trata de un tutorial que va por cada uno de los campos disciplinares y a cada campo le damos lo que entendemos, lo que creemos que va a necesitar en función de lo que dice el Boletín Oficial del Estado. En cualquier caso, y de manera genérica, acompañamos esas explicaciones, esos tutoriales o ese tutorial de un documento con reglas básicas para defender los inicios de calidad de, por una parte, los artículos de revista y, de otra, los libros y los capítulos de libro. En este sentido, el documento para defender los artículos de revista hace mención a, digamos, a tres dimensiones, que sería la presencia en el listado y base de datos que aparecen en la convocatoria y, esto más, según los campos, ¿vale?, las citas y, por otra parte, la difusión nacional e internacional del medio. ¿Vale? Así que tres parámetros, tres dimensiones a las que habría que hacer mención. ¿Por dónde recomendamos nosotros a empezar a obtener información para hacer la defensa de la publicación? La recomendación que os hacemos es que utilicéis MIAR. MIAR, la matriz de información para el análisis de revista, en la que vamos a buscar la publicación de la revista por ISSN, por International Standard and Standard and Standard, o bien por el título de la revista. Vamos a buscar la revista para enterarnos dónde está. ¿Vale? Fijaos que MIAR presenta una ficha carta de revista de la que nos interesan, sobre todo, dos campos. En primer lugar, el campo evaluada en, evaluada en. Aquí nos van a decir qué instrumentos de evaluación incluyen a la revista. ¿Vale? Muchos de ellos aparecen en la convocatoria para distintos campos. Carus, o, por ejemplo, el DOAG, ¿no? O ELI Plus, o el sello de calidad de la FESTIG, o el SIMAVI UNEL RAT. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Quien evaluada en no aparece en la que más nos interesa, que es el JCR. No obstante, de la información que aparece MIAR, podemos, de alguna manera, deducir que la revista está en el JCR. ¿Cómo? Pues mirando en la invitada en, si efectivamente aparece, el Social Science Exitation Index o el Science Exitation Index. Si aparece alguno de los dos, la revista es JCR. ¿Vale? Si eso ocurre, pues ya sabemos por dónde tenemos que empezar a defender la publicación, yéndonos al JCR. Si no está en el Social Science Exitation Index, pero sí en SJR, ya sabemos que es el COPUS. Sabemos que efectivamente podemos irnos a SJR a buscar la información de esa revista. De esta segunda parte, también tenemos la información de la tercera de las dimensiones. La tercera dimensión era Difusión Nacional Internacional del Medio, pues justo esta aquí. Base de datos bibliográficas nacionales e internacionales, donde está incluida la revista, que son todas estas. ¿Vale? Así que ya digo, empezamos por MIAR, que nos da información muy interesante, ¿vale? Que nos sintetice información muy interesante. ¿Sabiendo que la revista JCR que tenemos que hacer? Pues eso. Abrir el JCR, ¿vale? Y en el Master Search, buscar directamente la revista correspondiente. En este caso, voy a buscar la revista española, la documentación científica. Se busca por título, se empieza a teclear y el título acaba saliendo para que lo seleccionemos y debemos a buscar. Se nos abre la ficha de la revista y una vez que se nos abre la ficha de la revista, ¿vale? Este año el JCR cambió, habría que irse a la sección All Years, ¿vale? De la ficha JCR a la sección All Years y desde allí, finalmente, a obtener esta información. Por un lado, el indicador de impacto del año correspondiente, ¿vale? Imaginemos que nuestro artículo del año 2014, pues del año 2014, el impacto de impacto de esta revista es de 636 y, por otra parte, la posición de la revista en el año de publicación. Si yo publique en 2014, pues esta revista estaba en la posición número 42 de las 85 que había en esa categoría temática y ocupando el segundo cuartil, ¿vale? En este sentido, importante, importante. Ya hemos dicho que la ubicación, ¿no? La posición y la posición en cuartil se da del año de publicación, no obstante, cuando la revista está o pertenece a varias categorías temáticas distintas, lo normal mientras para nuestro campo no se dedica a lo contrario, es que demos la posición o la mejor posición dentro de las distintas categorías. Imaginad, por ejemplo, que esta revista estuviese, que no lo sé, en Information Science y en Education and Educational Research. En Information Science está en Q2, pero en Education and Educational Research está en Q1. ¿Qué digo yo? Yo digo que la revista es Q1. Eso es lo que yo digo. A menos que la convocatoria diga, no, es que a la fuerza usted, la revista tiene que estar dentro de las categorías temáticas del campo, ¿no? Esto que dice en biblioteconomía, la revista tiene que estar en las categorías temáticas de biblioteconomía y documentación. Entonces, tengo que decir que es Q2, no puedo decir... Bueno, sí voy a decir que es Q1, pero la valoración o el tratamiento va a ser como si la revista fuera Q2, que de hecho es Q2, lo que pasa es que también es Q1. ¿Se entiende esto que acabo de decir? ¿Alguna duda al respecto? Sí, vale. Ok. Bien. Puede poner que la revista no sea JCR, pero sí que esté en la World of Science. ¿Cómo averiguar esto? Es muy sencillo. Busco aquí en el master de una list. De todo esto que voy diciendo, evidentemente voy a tener enlace en el tutorial, ¿eh? Por eso voy un poco rápido. Entonces, simplemente buscamos a la revista por palabras en el título, por título completo o bien por el ISCN. Busco la revista y fijaos, aquí se me da información de que efectivamente la revista española, la revista científica, estaba en el Social Sciences Citation Index. ¿Para qué ha valido esto? ¿Para qué es útil? Para saber, por ejemplo, en determinados campos, ¿no? Para saber si, por ejemplo, la revista está en el Arts and Humanity Citation Index, sin necesidad de entrar en la World of Science. ¿Vale? O en el Emerging Source Citation Index, sin necesidad de entrar en la World of Science. ¿Vale? Puede resultar de cierta utilidad. ¿Vale? Bien. Mirando mi AR, mi revista no era JCR, pero sí era Scopus. O mirando mi AR, mi revista no era JCR, sí es World of Science. ¿Vale? Y también es Scopus. O mirando mi AR, mi revista es JCR, pero es Q4 o Q3. Quiero saber si es Scopus y además si ocupa una buena posición. ¿Vale? O sea, es decir, mi AR me dice que es Scopus. ¿Vale? Ahora voy a por la posición. Si la publicación, si la publicación es del último año, si la publicación es de 2018 y 2017, la propia Scopus nos da el indicador de impacto de ese año 2017, del último año publicado. ¿Vale? Que estaría aquí. Si el artículo es de un año anterior, o sea, de años anteriores a 2017, tenemos que ir a buscar el indicador de impacto correspondiente a ese año. ¿Cómo se hace? Desde la web de Simable en la Rank, se busca la revista por título o por el ISSN, ¿vale? Se busca, obtenemos la ficha de la revista, y aquí dentro, la posición en cuartiles de todos los últimos años de indicación de la revista en Scopus. Pues simplemente hay que coger el cuartil correspondiente, ¿vale? Y ya lo tendríamos. En principio, tan sencillo como esto. De todas maneras, insisto, todo esto va a estar explicado por generalizadamente en el tutorial que vamos a poner a vuestra disposición. ¿Qué más nos puede hacer falta? Presencia de la revista en listado de revistas acreditadas. Esto, por ejemplo, para el campo 11 es muy útil, para el 10, incluso para el 7, ¿vale? Aquí tenéis el Iplus, aquí tenéis Res, aquí tenéis Qualyscape, en el listado brasileño, Carus, incluso en el listado de revistas acreditadas por la Fecita, ¿vale? Pat, no, no se puede incluir recortes de pantalla. En la neta sí, aquí no. ¿Vale? Aquí simplemente tenéis que escribir la información. Mi revista está en tal sitio, en tal posición, bla, 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 bla. No hay que aportar pruebas visuales de que esto es así. José Manuel, es lo mismo Social Science Station Index que JCR, ¿no? Te lo preguntáis, ¿es? Entonces, ¿Social Science Station Index es JCR? No. Son dos cosas distintas, lo que pasa es que la revista que está en Social Science Station Index, habitualmente está en el JCR de Ciencias Sociales. ¿Vale? Pero una cosa es estar en un sitio, otra cosa es estar en otro. ¿Vale? Uno es un índice de cita y el otro el instrumento de evaluación bibliométrica. La otra cosa que decíamos, esto, presencia de la revista en los ejércitos internacionales, información que podemos obtener de MIAR, pero también de Ulrich, ¿vale? En Ulrich Web, un recurso que te pago pero que la biblioteca tiene suscrito, podéis entrar desde Eureka, desde el buscador y simplemente buscáis la revista y hay una pestaña, se llama Realización de resúmenes e índices, ¿no? Y encontráis, pues eso, un listado de bases de datos, sobre todo internacionales, en los que la revista esté incluida. Entonces, esa información la podéis meter, la podéis meter como complementario, como indicio de calidad complementario para la publicación. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría para la revista? Las citas. Buscando citas. Fuentes de citas, incluso de mayor a menor importancia. La primera de ellas, la Vue of Science. Si el artículo en cuestión está en la Vue of Science, simplemente tenéis que buscar en el título del artículo, ¿vale? Buscáis el artículo por título de la Vue of Science y justo aquí al lado os va a aparecer el número de citas que tiene el artículo. ¿Vale? Imaginad que el artículo es este de acá, para describir, ahí, pues justo aquí aparece el número de citas. Tan fácil como eso. Si tenéis un perfil en Researcher ID, os va a aparecer la información sobre citas de cada uno de vuestros artículos, sobre la marcha. Esto no presenta ningún problema. ¿Vale? El problema, o los problemas pueden devenir de que... No, pueden devenir, no. Una parte interesante que voy a aprovechar de la Vue of Science, que no todo el mundo aprovecha, es la información sobre citas a documentos vuestros que no están en la Vue of Science, han sido citados por documentos que sí que están en la Vue of Science. No sé si he conseguido explicarme. Por ejemplo, un artículo de una revista que solo está en el corpus, no está en la Vue of Science, pero sin embargo ha sido citada, ese artículo ha sido citado por otros artículos que sí que están en revistas de la Vue of Science. ¿Cómo consigo esas citas? Es muy sencillo. En la Vue of Science, en la colección principal de Vue of Science, hay un tipo de búsqueda, lo explicamos en el tutorial, por referencia citada. Metemos el título de la revista, seleccionamos el índice trabajo citado, le vamos a buscar y aparece el número de veces que ese artículo ha sido citado en la Vue of Science. De hecho, incluso se podrían ver los artículos citantes. ¿Vale? De manera que ahí ya estamos obteniendo citas. ¿Vale? Y pregunta por ahí, Pat Moore, estoy mirando una revista en MIA, yo sé que está en JCR1, pero no lo dice MIA, no, Pat, eso es lo que explicaba antes. Pat te dice, perdón, MIA te dice si está en Science Station Index o en Social Science Station Index. Pero eres tú la que tiene que irte a JCR y mirar el cortico. Vale, ya, bien, ya veo que en Caner le estaba respondiendo. ¿Ok? Vale, pues estoy buscando citas en Vue of Science, tanto para artículos Vue of Science como para artículos no Vue of Science. Que esto puede servir también para los capítulos de libro, para los libros de los que seáis autores, ¿eh? También le podéis buscar citas. ¿Dónde vamos a buscar citas? ¿Citas? En Scopus, evidentemente, misma opción, buscamos citas a artículos que están en Scopus y buscamos citas a artículos que no están en Scopus, pero han sido citados desde Scopus. ¿Vale? En este caso, en Scopus, el campo de búsqueda para estos artículos que no están en Scopus sería el de References. ¿Vale? En un campo de búsqueda de References y por ahí, según cometeis el título de vuestro artículo, entre comillas, le buscáis. ¿Vale? ¿Y dónde más podéis buscar citas? En Google Académico. En Google Scholar. Si tenéis perfil en Google Scholar, ya tenéis las citas buscadas. Si no lo tenéis, podéis meter el título de vuestro artículo, localizarlo y ver cuántas veces ha sido citado el artículo. Entonces, oye, ¿y qué información sobre citas pongo yo en el campo Indicio de Calidad? Pues yo lo pondría todo. Es decir, yo diría. Esto lo recomiendo también para NECA. Imaginaos, yo tengo 25 citas al artículo, de las cuales 8 están en la Google Scholar, 10 están en Scopus y 7 en Google Scholar. ¿Vale? Yo hago un sumatorio de citas y luego desagrevo. O no, uno haga el sumatorio de citas. 8 citas en Google Scholar, 10 en Scopus y 7 en Google Scholar. Incluso si tengo espacio, son 4.000 caracteres. Si tengo espacio, digo, de estas 25 citas, dos, por ejemplo, corresponden a tales revistas que son JCR1. O esta me la está haciendo tal persona, ¿no? Que es el IP de un grupo de investigación que son lo máximo dentro de este campo temático. O me está citando tal persona que es el que más sabe de esto. O me está citando de tal revista que es una de las revistas de referencia dentro de esta disciplina, etc. Es decir, que entre esa que hay, al menos aquellas, ¿vale? De mayor valor o de mayor importancia. ¿Vale? A ver, que lo estoy leyendo. Dice María. Las citas encontradas se recogen en el formulario con la referencia completa. La recogen en el formulario donde mete la referencia. O sea, el que tú estás sometiendo a evaluación, ¿vale? Pero en la parte de índice de calidad. Vale, yo te respondí. ¿Ok? Vale. Aquí tenéis también la pantalla de Google Books. Desde Google Books también se pueden encontrar citas. No aparecen nombradas como citas, pero evidentemente son referencias a los trabajos que habéis escrito. ¿Vale? Información sobre la autoría. Esta herramienta puede resultar interesante a la hora de justificar por qué vais tanta gente firmando un artículo. ¿Vale? Simplemente tenéis que buscar la disciplina, ¿vale? A la que pertenece la revista en la que habéis publicado el artículo. O bien localizar la revista en la que habéis publicado, incluso el año de la revista. Para darle a evaluador la información de usted. Entonces, en este artículo éramos dos firmando, pero que efectivamente la moda para ese año es de justo de dos. ¿Vale? La moda, digo, bueno, la moda o incluso voy a utilizar la media. ¿Vale? La media. Estoy echando de menos. Yo quiero recordar que este instrumento sacaba también la mediana. ¿Vale? Que creo que sería la medida más interesante. Tampoco me ha habido mucho caso y de estadísticas es lo justo. ¿Vale? En fin. De alguna manera os podéis respaldar. Aquí en el co-author, en el co-author index. Dice Juan Noderberg. Si son artículos de 2018, lógicamente no tendrán muchas citas, ¿no? De hecho, puede que no tengáis incluso ninguna. Por tanto, ¿perjudica meter publicación en 2018 porque no van a tener citas? No, para nada. No perjudica. Lo único que si queréis podéis deciros ya. Evidentemente este artículo no tiene cita porque se acaba de publicar. Para que un artículo esté citado. Se la han tenido que leer y la han tenido que incorporar a una investigación que lo utilice. Muchos han tenido que correr para citar un artículo de 2018. ¿Vale? Se busca en el co-author index. Os dejaré también la URL. ¿Vale? Para que accedáis a esta herramienta. Hombre, tenía otra posibilidad. Os vais a la JCR y le echéis un vistazo, ¿no? A la revista en ese año y veis, ¿no? O el número de autores que han tenido los artículos que ha publicado esa revista en ese año. ¿Vale? Y le echéis otro posibilidad. ¿Vale? Pues lo mismo que hacemos para revistas, lo hacemos para libros. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Para libros y para capítulos de libros. ¿Vale? Lo mismo. Teniendo un documento de ayuda. Con los parámetros a tener en cuenta. Citas, citas, prestigio del editorial, prestigio de los editores, colección en la que se ha publicado el libro, reseñas que ha recibido el libro y traducciones de la obra a otros idiomas. Citas, mismo procedimiento que hemos visto. Prestigio del editorial, medido este en el lugar que ocupa el editorial, listado de editoriales. En este caso, el que se toma como referencia es el Scholar Relief Palugues Indicators. Y lo que hay que hacer es buscar a la revista en ese listado. Y cuidado porque ahora me voy a permitir que me vaya en vivo porque tenemos listado nuevo. ¿Vale? Estamos jugando hasta hace nada con el listado de 2014 y ya tenemos listado de 2018. Y os lo pongo a la manifiesta por lo siguiente. Porque corréis el riesgo de utilizar este buscador de editoriales. ¿Vale? Esto es muy fácil porque uno busca aquí, por ejemplo, Sevilla, ¿no? Para que salga Universidad de Sevilla, imaginaos. ¿Qué ocurre? Que los datos que ofrece esta tabla son de la evaluación de 2014. De hecho, aquí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, no utilicéis este buscador, sino... ...este listado. ¿Qué ocurre? Que aquí el cálculo es a mano. Es decir, os están pidiendo en algunos campos que vuestra editorial esté situada Q1, Q2. ¿Vale? Aquí en el cuartile. Aquí hay listas con posición de las editoriales nacionales e internacionales. ¿Vale? Nacional a la izquierda e internacional a la derecha. Hay que hacer cuartiles a mano. ¿Vale? Cuartiles a mano. 104 entre 4. Si la mía está antes de la 26, es Q1. Si está antes de la 52, es Q2. Yo sé que este cálculo de cuartiles es absolutamente tordicial. Está mal hecho, pero es el que se utiliza. ¿Vale? Es el que se utiliza. En vez de dividir por el ICE entre 4, que es lo que habría que hacer, pues se divide por el número total de publicaciones entre 4. ¿Vale? Y aquí lo mismo. 96 publicaciones. Ya veis. Además, que muchas repiten posición, pero es el cálculo un poco raro que se hace. En el ranking general y en el ranking específico. Oiga, igual como. En general o específico. Bueno, yo lo voy a decir. Que pongáis que más beneficie. Y si los dos benefician, ponéis los dos. Y lo destacáis. Y lo ponéis en colorismo. ¿Vale? Mi editorial está en Q1. En los dos rankings generales. En el específico de mi disciplina. ¿Vale? Publica Editorial son vaciados en Scopus. o si está presente la editorial en la lista noruega o en la lista finlandesa. Que lo que hacen es evaluar el cumplimiento de estándares de publicación científica por parte de la editorial. La otra cosa que debéis tomar en consideración es si la editorial, bueno, la colección editorial, ha sido evaluada positivamente en la evaluación o por el sello de calidad, ¿no? Acción editorial, sello de calidad. Ha sido, ¿no? Aquí. Sí tiene el sello de calidad de la anexca. Andando buscando aquí la página web del sello, ese listado que también lo enlazaremos. De hecho ya está enlazado en el tutorial. ¿Vale? Todo esto, insisto, en aras de ir respaldando, de ir respaldando aquello que decíamos, ¿no? De el prestigio de editorial, ¿vale? El prestigio de editorial. El otro parámetro es el prestigio de los editores. Pues aquí tenéis que redactar. Oye, imaginaos, ¿no? Que estéis participando en una obra en colaboración editada. Pues los editores de la obra son fulana de tal, lengana de tal, que son especialistas en la materia, con un currículum de no sé cuánto, no sé qué, bla, 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 bla. Y de entre las muchas propuestas que se presentaron para esta obra, eligieron la mía. ¿Vale? El prestigio de la colección, que era lo que estábamos diciendo, que se puede argumentar. Con este sello, para convocatorias españolas, para convocatorias nacionales, si no tiene el sello, bueno, pues, la otra cosa que podemos hacer para hablar de la colección es hablar de otras obras que ya se han publicado en esta colección. O incluso de otros autores cuyas obras también aparecen en esta colección. ¿Vale? El siguiente índice de calidad, las reseñas, que ha recibido la obra. Reseñas en revistas de prestigio. ¿Cómo se localiza la reseña? Podéis buscar reseñas en Vialnet, Vialnet Plus. En Eureka, también. Y también en WordCat. WordCat, ese catálogo, ese matrocatálogo mundial que agrupa la colección de un número muy importante de bibliotecas de todo el mundo. Pues ahí también podéis organizar como tipo documental las reseñas. ¿Vale? Estos son reseñas, esto de por aquí. Una obra dada. Buscáis la obra. Título entre comillas. Y por tipo documental, refináis por reseña. Y aparece un rastro de esto. ¿Vale? Y con esto, bueno, las traducciones, si van traducción, os voy a saber. Y si no lo sabéis, normalmente cuando busquéis vuestra obra en WordCat, etcétera, etcétera, os va a aparecer. ¿Vale? Me falta aquí un punto que le he tocado para hablar, para defender, ¿no? En este caso, la difusión nacional e internacional de los libros, de los capítulos de libros. La presencia del libro, propiamente dicho, en colecciones de bibliotecas nacionales o del resto del mundo. ¿Qué herramientas vamos a utilizar aquí? La paridad y el tutorial. Vamos a utilizar Rebim, el catálogo de la red de bibliotecas universitarias españolas, para buscar la difusión del libro. ¿Veis? He buscado uno cualquiera. En bibliotecas nacionales o internacionales, o sea, el mismo libro está en siete bibliotecas aquí, en tres para acá, en dos para allá. ¿Vale? Y lo mismo, pero a nivel internacional, lo voy a hacer con WordCat. ¿Vale? Esa es la cosa que ya he buscado. Entonces, el mismo libro. Lo activaré, es copiar el mismo libro. ¿Vale? Hay que meterle esto importante en WordCat. Esto está aplicando en el tutorial. Se le mete una ubicación vía código postal. Y aparece, por ejemplo, que esté en la Universidad de Michigan. Esto también es la Universidad de Illinois. Incluso, volviendo para atrás, si vemos el resto de ocurrencias del libro. ¿Veis? En la British Library, en Yale, en la New York Public Library, en Pennsylvania, no sé cuánto. En fin, nada más que ir pasando páginas para descubrir lo lejos que ha llegado el libro. Y esa información, pues, también se incluye. ¿Cómo? Cuantitativamente. Oye, el libro está en 25 bibliotecas especializadas en investigación de todo el mundo. Destacando entre ellas, y sacáis, por ejemplo, a colación, alguna especializada en vuestra disciplina. O sacáis a colación las que, yo digo, las que salen en los telediarios. Mi libro está en Better Play, mi libro está en Stanford, mi libro está en Joachowski, mi libro está en la Library of Commerce. Entonces, no hay que dar una fantásticamente, fantásticamente bien. ¿Vale? ¿Dudas, cuestiones sobre este bloque? Llevamos pasado de tiempo. Lo bueno. Lo siento muchísimo, no era mi intención. Pero al final, por una cosa y con otra, pues, nos acabamos liando. Todo claro, vale, vale, yo me arreglo mucho, muchísimo. Todo claro, vale, yo me arreglo mucho. Todo claro está aquí. Vale, pues, yo ahora os cuento, ¿vale? Termino el PowerPoint, porque le queda nada, un suspiro. El PowerPoint quiere con suspiro simplemente para deciros que ponemos a vuestra disposición los tutoriales. Para deciros que ponemos a vuestra disposición este canal de comunicación, ¿vale? Nuestro formulario de servicio de información bibliográfica. ¿Vale? Estos son los teléfonos, no os preocupéis porque los facilitaré los teléfonos de la CNI por campos, para que podamos llamar. Ahora, el campo 0 era el de transferencia, lo estoy viendo aquí. El número de teléfono coincidido del campo 10. Bueno, habrá que llamar a ver quién nos cuentan de este campo. La fuente de información que están por ahí también, la metodografía, blablabla, blablabla. Y con esto un bizcocho, la presentación se ha acabado. Ahora, 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 ahora. Ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda... Vale, cerro para ahora. Nos queda que yo os cuento un poco la dinámica del curso, ¿vale? Voy a parar de compartir pantalla. Si es que se va. Esto no podía, mucho más sentido. A ver, a ver, a ver si es capaz de compartir pantalla. No se ha compartido pantalla en curso. Cancelar. Pues yo creo que sigo compartiendo con nosotros. Me parece. No veo el botón del mismo para compartir pantalla. Tampoco importa. Una cosa es que me veis para ahí. Bueno, os cuento. Os cuento. Tenemos un curso, un aula, ¿no? Un espacio en el aula virtual. Que, por cierto, ya vuelve a funcionar. Me alegro. Que se llama DIC con PDI. Porque aquí vamos a ir metiendo todos los cursos del PDI. ¿Vale? En esta carpeta se ha seguido en 2018. En una que tenía el enlace a la videoconferencia, etcétera. El tutorial dado que con él no sé cuánto. Bueno, pues justo aquí en esta carpeta voy a ir metiendo toda la información que tiene que ver con sexenio. Es decir, el PowerPoint de hoy, por supuesto, contad con él. El enlace al tutorial que estamos terminando sobre cómo encontrar y rellenar la parte de indicios de calidad. Eso lo vais a tener también. Enlace a la aplicación para rellenar la solicitud. Enlace a la página del CNE con toda la información de la regulación, etcétera, etcétera. Los teléfonos de los campos, etcétera, etcétera. Eso también lo vais a tener. Bien, aquí mismo, un foro para que lleve a cabo todas las consultas. Todas, absolutamente cualquier duda que os surja, al foro. Mientras no sean cuestiones personales o muy personales, yo prefiero que le deje al foro porque seguramente vais a estar preguntando cosas que le interesan al resto. ¿Vale? Entonces, lo contesto ahí y la respuesta le sirve también al resto. ¿Vale? Utilizaré este canal además para comunicarme con vosotros. Cuando haya noticias que afecten a, digamos, os afecten a todo, las paso por aquí. Las paso por aquí vía anuncio o vía correo electrónico, ¿no? Como hice con el tema del cambio del sitio de la videoconferencia. Aquí, en este espacio de más, colocaremos el enunciado de la actividad que tenéis que hacer. ¿Vale? La actividad que tenéis que hacer es entregar el borrador de la solicitud que vais a hacer este año. ¿Vale? Si entregáis el borrador, yo lo reviso. Y os aconsejo y os disipo las posibles dudas que vayáis teniendo o que vayan surgiendo. ¿Vale? Acordad, el plazo de entrega de solicitudes acaba el 18 de enero. Yo os garantizo responder a vuestras dudas. Si me entregaréis los borradores con fecha tope, 8 de enero. Más allá no os puedo garantizar nada. ¿Por qué? Porque además de tutorizaros a vosotros en este curso, seguramente van a llegar otras muchas consultas de otros muchos que no han asistido al curso. Y también van a hacer solicitud este año. Van a estar preguntando cosas. Entonces, me temo que mucho más no puedo hacer. Otra de las cosas que tampoco vamos a hacer este año y llevamos años sin hacer son tutorías inolvidualizadas presenciales. No tenemos recursos para hacerlo. No hay tiempo material para estar recibiendo a cada solicitante y dedicarle una, dos, tres horas a resolver todas las dudas. No lo hay. Entonces, vosotros mandáis borradores a través de la obra virtual y yo lo voy revisando. Tiempo de respuesta. Va a depender del unión de trabajo. Va a depender también, claro. En medio nos coge las vacaciones. ¿Vale? Vacaciones incluido, me imagino, sí, seguro cierre de la universidad y días porque no estamos trabajando. ¿Vale? Aún así, ya digo, yo me comprometo a, si lo entregáis en tiempo y forma, a repasar todos los borradores. Los borradores pueden ser borradores acabados o pueden ser, por ejemplo, propuestas de estrategia. Oye, ¿qué año meto? Tengo estos años disponibles. Podría meter esto, podría meter lo otro. Oye, tengo estas aportaciones. ¿Qué aportaciones meto? ¿Vale? Vale, diría. Entonces, una cosa como la otra. Incluso hacer dos entregas. Oye, pues yo ya tengo que hacer la primera consulta estratégica y una vez que me resuelvas tú, yo, en este caso, la consulta estratégica, más adelante, redacto el borrador y te lo mando para que me lo revises. ¿Vale? Ah, bueno, sí, esto estoy leyendo aquí como puedo, en este caso, de chavarres. La videoconferencia se queda grabada también y también va a estar en la aula virtual para que la repaséis. ¿Vale? Videoconferencia, yo lo voy a ir para esto. Creo que vamos ya por las tres horas y pico. Bueno, las tres horas y pico de videoconferencia las vais a tener disponibles. ¿Vale? Por eso no os preocupéis. Entonces, antes que cerremos, ¿eh? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que no nos vaya a dejar vivir en los próximos días hasta que yo haya acordado toda la información en la aula virtual? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Que yo haya ido rápido? ¿Alguna cosa que ha podido pasar? ¿Alguna cosa que se me haya olvidado que se me haya pasado es importante para vosotros? No estoy leyendo, ¿eh? No hablo porque mientras tanto leo. No voy a decir que no me quita tanto. Bueno, pues nada, os devuelvo los agradecimientos. Gracias a vosotros por la asistencia y por aguantarme más de tres horas hablando, que yo sé que no es fácil. No hemos parado, yo sí que he tomado un caramelo por lo menos, pero no hemos parado ni para ir al servicio. O sea, que el esfuerzo ha sido importante. Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y mucha suerte con el proceso, con el procedimiento. Yo mi deseo, desde luego, y en eso voy a intentar ayudarlo. Había mis posibilidades. Mi deseo es que todas las resoluciones sean positivas y que todo el mundo tenga su ansiado tramo de investigación. Me quedo apuntado del tramo de transferencia, ¿vale? Se me queda apuntado, voy a hacer todas las consultas, voy a intentar obtener toda la información posible y pasarosla cuanto antes. Y, desde luego, si tiene implicación para el resto del personal de la universidad, pues intentaremos hacer llegar esa información. ¿Vale? Bien. Juanma Berber, que quiere hablar por ahí. Está levantando la mano. Una última pregunta. Revistas multidisciplinares penalizan. Juanma, no penalizan si en tu campo no te piden que las revistas pertenezcan a, lo dicho, a tu propio campo. Si está dentro de las categorías de JCR de tu disciplina, no tiene ningún problema. ¿Vale? No recuerdo si para empresa. Si para empresa, eso está ahí. ¿Vale? Lo estoy mirando, ¿eh? Mientras os dejo escribir. Reunamiento certificado. Así va. El campo liberador. La revista electrónica, da, 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 da. El JCR de la referencia, da, 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 da. Aquí no dice nada, ¿eh? En revistas, reconocido lejos como tal, lo como con posiciones relevantes. en tu campo único que dices que cuando ibas sólo con los jcr potentes muy potentes y que tienen que ser en las áreas del campo 8 eso lo que decían en tu caso cuando vale por lo demás lo dicen nada donde se viene la categoría de las otras áreas de cada disciplina claro eso es la ayuda de los jcr en la ayuda del jcr mira en la ayuda del jcr si el jcr me deja entrar estoy en ello lo estoy intentando en la help el general aparecen es como nos entonces aquí te dice para cada categoría temática una descripción de la categoría donde tiene que mirar que esta categoría coincida por las áreas incluidas en tu campo de evaluación vamos todo es hilar fino fino esto ya es hilar fino pero que como puede poder pues ya ven que se puede hacer alguna otra pregunta alguna otra cuestión bueno pues como diría un notario siendo las 14 30 horas de la tarde del día 3 de diciembre 2018 y que habiendo terminado la formación procedemos a ver qué tanto ni escribiendo fuerte y también antonio procedemos a parar la grabación ok